Buenos días, sábado a la mañana, eso se nota. Bueno, a ver, la idea de hoy es terminar de revisar algunas cuestiones ligadas a clases medias, que ya terminamos, y algo sobre, digamos, los debates sobre elites en América Latina hoy, y después cambiar un poco el foco de la estructura social hacia las políticas públicas, y hay como dos cuestiones, depende del interés y hasta donde lleguemos. Una primera cuestión que me interesaba era revisar qué había pasado con las intervenciones sociales del Estado en América Latina. Es un poco ambicioso, pero, digamos, panorámico, de tener como una mirada del siglo XX con un foco en el último periodo, para también revisar qué pasó antes del periodo neoliberal, durante el periodo neoliberal y hoy. Simplemente para que, me parece que es bueno tener una mirada como un conjunto de los ejes de los debates, las intervenciones, los cambios de la política del Estado. Es decir, pasar de la mirada de la estructura al Estado. Y después, si les interesa, si nos da el tiempo, hay como dos o tres cuestiones más, eso realmente depende del interés, que es, me interesaba como trabajar un poco sobre los conceptos, sobre qué entendemos por desigualdad, qué entendemos por exclusión, qué entendemos por marginalidad, qué entendemos por desafiliación, cuáles son hoy las miradas sobre pobreza, pobreza multidimensional. Es decir, así como revisamos los datos, revisamos la estructura, también revisar dónde está el debate conceptual y cuáles de estos conceptos nos son útiles para pensar la Argentina y la América Latina hoy. Si les interesa, puedo dedicar media hora a esta revisión conceptual. Les interesa porque creo que está bueno tener, digamos, usamos esos conceptos, cada uno de esos conceptos, al igual que los indicadores, tienen muchos debates atrás. Entonces, me parece que dar una mirada sobre esos conceptos puede ser de utilidad, y también, nuevamente, preguntarnos sobre su productividad hoy, para qué nos sirven hoy para pensar la estructura. Ayer terminamos sobre el que quizás es el debate más importante en relación a las clases en el periodo posneoliberal, que es esta idea de las nuevas clases medias y de las clases medias emergentes, que, como les decía, no es un tema que haya importado en la Argentina, porque el debate de las clases medias viene antes, digamos, nuestro debate fue por otro lado, sobre la caída de las clases medias, sobre recuperación de las clases medias, pero no aparece en el periodo posneoliberal esta idea de las nuevas clases medias, porque esas clases medias, en el caso argentino, no son nuevas. Sí, es un debate, como les decía, en Brasil, en Perú, en Colombia, en América Central, pero no tanto en nuestro país. Sí, hay toda una cuestión, hay dos cuestiones importantes, que es algo que yo nombré, creo que la primera clase, que es la vulnerabilidad de una parte de las clases medias, es decir, parte de la crítica a esta idea de las nuevas clases medias es que solo miran a aquellos grupos que pasaron por encima de la línea de pobreza, pero no miran, esto es América Latina, el grupo que está aquí en estos puntitos negros, que es alrededor de un 35%, que es los grupos que se llaman vulnerables, es decir, que no son pobres, no son clase media por sus ingresos, pero están cerca de los, están, digamos, no muy por encima de los valores de la pobreza, entonces, el llamado de atención, aún en los mejores momentos de la década, era, ojo que en un ciclo recesivo, esto, en un ciclo recesivo, estas clases medias vulnerables son las primeras en caer, cosa que está pasando, son las clases medias, por ejemplo, que son pequeños comerciantes, o profesionales, o técnicos, que dependen de tener clientes, de tener trabajo, lo que uno ve mucho alrededor, uno, un peluquero, una peluquera, o a uno, un profesional, o un trabajador que tiene un pequeño comercio, entonces, eso, ese mundo de las clases medias vulnerables, si ustedes ven, acá están los países de América Latina, ¿me acercás un poquito el zoom? ¿De ese lado? Por ejemplo, estos son datos para 2012, y, por ejemplo, acá ven Argentina, ven alrededor de un 10% de pobres, son datos oficiales, ¿no? Por eso, da alrededor de un 30% de sectores vulnerables, y una parte importante de clase media, es decir, todo esto que ustedes ven en blanco, este grupo aquí, y los distintos países, Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, acá está América Latina, son los que se consideran vulnerables. Vulnerables desde el punto de vista del ingreso, esto está mirado por los economistas, pero entonces, hubo siempre una luz roja frente al optimismo, diciendo, muy bien, usted mira esto, las nuevas clases medias, pero míreme esto, mire, estos son los grupos que, son los más vulnerables, frente a cualquier cambio de coyuntura. Ahora, el otro debate, el debate, que es muy interesante, y que está en uno de los textos que le di, de Tabárez de Almeida, es la relación de las clases medias, y los procesos neopopulistas, es decir, hubo en toda América Latina, una situación conflictiva, entre las clases medias, y los gobiernos de Lula, de Cristina, de Evo, de Maduro, perdón, de Chávez en un momento, de Correa, y ahí hay toda una cuestión, bastante compleja, porque hubo una acusación, de algún modo, a esas clases medias, de no ser agradecidas, frente a gobiernos, que le dieron, supuestamente, las condiciones económicas, para transformarse en clases medias. Y ahí, ustedes van a ver, en el texto de Tabárez de Almeida, que es una politóloga brasilera, cómo esto, es matizado, es decir, aparece ahí, la movilización, es muy interesante el artículo, ella analiza, distintas movilizaciones, a favor y en contra de Lula, y de Dilma, y cómo, tanto en unas como otras, hay un protagonismo, de la clase media, es decir, aparece, y uno lo puede ver también, en el caso argentino, en las marchas contra, el gobierno de Kirchner, pero también en marchas a favor, que hay presencia, de sectores medios, es decir, no aparece claramente, un encolumnamiento, de las clases medias, en contra, de los gobiernos, neopopulistas, si aparece, una, heterogeneidad, división, al interior de las clases medias, y también fluctuaciones, son también quienes más, pasan, en casi todos los gobiernos, neopopulistas, de un mayor apoyo, a un menor apoyo, pero, lo que muestran, los distintos, distintos trabajos, son, dos o tres cuestiones, una, esta división, al interior de las clases medias, cuyos clivajes, son muchas veces, por edad, por región, y por ideología política previa, no es solamente, una cuestión económica, dos, ¿tiene que ver con esa franja de vulnerabilidad? Es por mi mérito, y quién es responsable que le vaya mal, en general, es el gobierno, o el Estado, eso, es un, yo diría que es, una característica universal, siempre la culpa es del otro, aunque salvo que hagamos, o sea, que seamos culposos de origen, no hagamos demasiados años de psicoanálisis, pero, quiero decir que hay, una relación conflictiva, entre las clases medias, y el, digamos, y los gobiernos neopopulistas, pero hay dos cuestiones también, que son importantes, una es, hubo una imagen un tanto, estereotipada, de clases medias, reaccionarias, y eso es falso, por un lado, si ustedes ven temas, por ejemplo en la Argentina, derechos humanos, aborto, etc., el protagonismo de las clases medias, es central, nosotros somos esas clases medias, somos parte de esas clases medias, entonces, las clases medias participan tanto en algunos de los temas, en los que eran, pro dos vidas, como en nuestro campo, entonces, hay ahí una división importante de las clases medias. Segundo, hubo todo un debate en Brasil, sobre todo en Brasil, sobre todo una filósofa muy buena, Marilena Shawi, que era cercana al PT, y que dijo algo que era interesante, dijo, creamos clases medias, sin darles un encuadramiento político, es decir, si uno lo compara con el primer peronismo, y el lugar del sindicalismo, se dieron una serie de beneficios, y se dio un encuadramiento político, y eso es cierto que faltó, también es cierto que vos no le das al otro un encuadramiento político, de manera compulsiva, es decir, no es que, bueno, toma, te doy esto, y ahí mismo te doy un encuadramiento, pero es cierto que la parte de la autocrítica de varios movimientos neopopulistas en América Latina, es no haber sabido trabajar, digamos, en el costado más simbólico de la política que es central, de poder articular esas mejoras con algún tipo de trabajo político, que hubiera generado una mayor, no sé si llamar fidelización, pero mismo una mayor estructuración de esas clases medias, en relación con los procesos neopopulistas. Lo tercero es, hubo una imagen un tanto falsa, o falsa, no sé si falsa, pero un tanto estereotipada, diciendo, las clases medias, una vez que obtienen lo que quieren y les va bien, se transforman en neoliberales, y eso no es así, hay varios estudios que lo muestran, muestran dos cosas que parecen contradictorias, es cierto que en América Latina, cuando a alguien le va bien, rápidamente abandona el Estado, es decir, deja la escuela pública, el hospital público, en algunos lados, el barrio, para ir a una urbanización cerrada, y si uno vive en América Central, posiblemente se compre un generador de electricidad, porque tampoco quiere depender de la electricidad del Estado. Pero, eso, que tampoco es todo el mundo así, tampoco es que, no es que, también sería una mirada, una mirada totalmente estereotipada, también lo que se ve, sobre todo, repito, Brasil es quien más estudió esto, que esas clases medias no son necesariamente anti-Estado, de una manera tajante, sino que tienen una mirada bastante fragmentaria, y compleja sobre el Estado, porque dos razones, por un lado, se dan cuenta que vivir privado, es caro, no es que, es barato, genial, es caro, es caro, por eso, es caro, sí, es caro, entonces en un momento de crisis, bueno, yo preciso del Estado, entonces no hay una idea de, el Estado no tiene que dar nada, bueno, cuando hubo procesos de empobrecimiento, la gente que no era rica, pero que vivía en barrios privados, se quería matar, porque mover a los chicos en remis, no había un colegio bueno en el barrio, en la zona, entonces, hay un proceso de cuestionamiento, a los beneficios de la privatización, en un momento donde, ya el nivel no es muy alto, y segundo, lo que ven los estudios de Brasil, que la gente dice, en las investigaciones cualitativas, dice, no, no es que no quiero que haya Estado, tiene que haber, salud sí, pero educación no, pero educación para quien merece, o no para quien no merece, es decir, una idea muy fragmentaria, de qué sí, qué no, que depende también del tipo de demandas, muy como, digamos, heterogéneo, de acuerdo a distintos perfiles, pero también la idea de, a quién sí, a quién no, a mí sí porque merezco, a tal no porque no merece, a mí sí porque trabajo, a tal no porque no trabaja, es decir, o a mí no porque yo, realmente, gano lo suficiente, como para no tener que tener un subsidio, es decir, lo que se vio es que hubo como una especie, de fragmentación y heterogeneización, de la relación con el Estado, del tipo de demandas, y de la consideración de que es legítimo y que no, pero no hay la idea de, viva el neoliberalismo, que vuelva a, a una, digamos, a un país sin Estado, con el Estado retirada. No, enterrame. Sí. Sí, ustedes lo ven en la Argentina, aparte de lo que uno ve en el cambio político, digamos, de la pérdida de apoyo al macrismo, es parte de una población que en un momento empieza a decir, quizás lo apoyó en un momento, y que dice, bueno, pero, está bajando la jubilación, la salud no está funcionando, es decir, no es la idea de una cruzada anti-Estado. Hay una idea que, bueno, sí, corrupción no, pero Estado sí, que funcione bien, es decir, hay una, no, digo, para no tener una imagen estereotipada de clases medias, anti-Estado, de manera, etcétera. Por eso, hay ahí, bueno, todo un debate sobre la relación de clases medias y los gobiernos neopopulistas. Pasemos un momento a clases altas y élite. Como les decía, en el problema de las élites, ¿cómo llamarlas y cómo medirlas? Ustedes saben, cuando ustedes ven, por ejemplo, la división de ingresos y el decir más alto, el 10%, eso no son las élites, son alrededor de 4 millones de personas, entre los que puede haber, alguno de nosotros quizás, porque, como los ingresos están achatados, entonces, hay una crítica a, cómo en ese decir 10, en ese, como ese 10% superior, se pierde de vista la élite. Por eso, después del trabajo de Piketty, la idea es trabajar con el 1% más rico, solamente con la franja más alta de la élite. ¿Cómo, cómo se trabaja con ellos? O sea, ¿cómo se los capta? Dificilísimo. Por supuesto, no son por los datos que se declaran, nadie sabe el patrimonio que tienen, parte, gran parte de su patrimonio está offshore, es decir, hay toda una dificultad, pero al mismo tiempo, hay cada vez más datos, cada vez más mirada, transparencia sobre datos, por los cuales se puede empezar, ya hay bastante información sobre esas élites. En general, sí. Claro. Trabaja con impuestos. La FIP, claro, lo que se trabaja con datos de la FIP. Exactamente. Entonces, la gente que trabaja sobre los ultra ricos, trabaja sobre datos de las agencias de impositivas, y a esos mismos datos, le imputan algún tipo de idea de sobre declaración, es decir, no es que, y también trabajan sobre, como trabaja también la FIP, trabajan sobre perfiles, sí, pero también con perfiles laborales, o profesionales, o de propiedad, y eso se les imputa, se les estima algún tipo de activos, etcétera, y también con la existencia de activos, porque también la cuestión de la, el problema también es, el pasaje de una mirada más patrimonialista, centrada en la propiedad de tierra, o de propiedad física, o de empresas, a la cuestión de los activos financieros. Entonces, ¿cómo calcular los activos financieros? Y dentro de ese, y dentro de ese 1% más rico, te entran también lo que llaman los supergerentes, es decir, aquellos que no son propietarios de capital, pero que ganan, pero que son propietarios de activos financieros, porque son los CEOs de las grandes empresas, y eso es un parte central de los, digamos, de esos superricos. Es decir, hubo un cambio, hubo todo un cambio en, ahora voy a ir un poco a eso, en la centralidad del capital financiero, le da una transformación total a la mirada sobre la celita. Ahora voy a ir un poquito sobre eso. Digamos, hasta los años, hasta los años 90, había, sobre todo en Inglaterra, que son los que más estudiaron, se veía cierta continuidad histórica, entre poder político y poder económico imbricado, por parentesco y por endogamia. De algún modo, los trabajos hasta los años 90 en Inglaterra, mostraban que las élites económicas, eran más o menos, por supuesto, procesos de imbricación, pero que había cierta continuidad, por alianzas, por matrimonios, por algún tipo de, digamos, trabajo conjunto, entre élites, desde décadas o aún siglos anteriores. A partir de los años 90, cambia esto, por la globalización, por la entrada de los ricos de Rusia, de China, etcétera, y también por los cambios de la introducción de las nuevas tecnologías, y la existencia de fortunas ligadas a los cambios tecnológicos y a los activos financieros. Es decir, hay como una discontinuidad de los estudios sobre las élites a nivel, sobre todo, europeo y Estados Unidos, que ya algunas son las mismas, pero hay nuevos ricos o nuevos superricos que no provienen de las formas de reproducción, reproducción ampliada, reproducción con hibridación de las élites en los países, digamos, en los países centrales. Y si ustedes miran, ahora vamos a ir a la Argentina, ahí los estudios sobre élites se preocupan por los estatus, valores, capital social, bueno, eso no nos interesa ahora. En América Latina, los estudios sobre las élites y las oligarquías, en general, los trabajos clásicos eran los estudios sobre la oligarquía tradicional, lo que nosotros llamamos la oligarquía, que era quienes tenían poder económico, rural y también tenían poder político sobre las áreas urbanas y había una relación entre el poder económico y ciertas relaciones o relaciones de dominación a nivel urbano por el clientelismo. Había toda una, digo, estos son estudios de los años 80, sobre lo que fue las élites tradicionales en el siglo XX, hay una serie de estudios que marcan un rasgo bastante, persistente en América Latina, que es la diversificación de las élites que van a lo largo del siglo XX, eso lo trabajó también aquí Sábato, que van encontrando cuáles son en cada momento las oportunidades de mercado más importantes que pueden fluctuar entre unas y otras de acuerdo a cuál sea la oportunidad, una maleabilidad que le hace estar siempre en una posición de obtención de ganancias de acuerdo a cuáles sean las oportunidades del momento. La parte, como les decía, de que se consideraba que había una diferencia, y esto que hablábamos de la siempre búsqueda de las burguesías nacionales en América Latina, es que parte del empresariado latinoamericano tradicional provenía de las antiguas oligarquías, por lo tanto no eran una idea de una burguesía pujante y moderna, y había de algún modo una crítica a estas oligarquías por el bajo nivel de riesgo, y también por lo que vemos ahora en la Argentina, pero que se ve en toda América Latina, la relación de casi cautiverio del Estado, por lo cual la idea de las patrias contratistas o de la prebenda que se obtenían del Estado, es un tema bastante recurrente en toda América Latina. Son élites que se crearon desde el Estado, dentro del Estado, haciendo negocio con el Estado, aprovechando el Estado, y de algún modo ese rasgo estuvo y está presente en las élites económicas en América Latina, en diversos países. No es solamente una maldición argentina, sino que es un rasgo que, según los autores, está muy debatido, hay algunos que hablan de la captura del Estado, otros autores hablan de una historización de oligarquías que ya de larga data tienen una relación desde dentro, como desde dentro y desde fuera del Estado, pero siempre muy vinculados a la posibilidad de tener una captura de parte del Estado de los agentes del Estado. En la Argentina, esto es un poco el pequeño panorama de cómo se debatió en América Latina la cuestión de las élites. En la Argentina, el tema central fue, o una de las cuestiones de debate entre historiadores, historiadoras sobre élites, es sobre la cuestión de la homogeneidad y el cierre de las clases altas. Es decir, hay una idea más clásica de líneas como los apellidos, los Anchorena, los Porredón, los Sálzaga y los Bullrichs. Pero una nueva línea de historiadores, historiadoras muestran que en realidad hubo una hibridación temprana. O sea que bastante tempranamente hubo una entrada de los migrantes o de una élite que se abrió. ¿Por qué se abrió? Por efectos demográficos. Es decir, porque muchas veces las familias oligárquicas, al tener muchos hijos, tenían una fragmentación de sus fortunas. Entonces esas fortunas se hacían, y sobre todo la tierra, se dividía entre demasiados hijos. Si ustedes piensen, Brown, el primer Brown que viene del sur, tiene 10 hijos, cada uno de sus 10 hijos tiene casi 10 hijos. Entonces lo que queda, que era el campo de los Brown, hoy es un country que se llama Pingüinos, que es donde muchos de ellos tienen sus casas. Es decir, Marcos Peña es hijo de una Brown, por ejemplo, de tercera generación. Entonces hubo también un efecto demográfico de fragmentación y de distribución del patrimonio. También había un trabajo de algunos historiadores como Lozada, muestran que la tierra rural era muy cara, siempre fue muy cara por razones del valor y por razones de no querer aprenderla. Entonces las fortunas en Argentina también fueron rápidamente urbanas. Uno tiene más la idea del campo, etc. Pero rápidamente, y esas fortunas urbanas ligadas al comercio, a la industria, a las finanzas, eran también, en general, no la elite tradicional, sino los ciertos migrantes transatlánticos que habían hecho fortunas. Es decir, hay toda una mirada un poco renovada sobre nuestra imagen de la oligarquía tradicional. ¿Qué dicen estos estudios? No es que no existieron, sino que no eran los únicos que más rápidamente de lo que se pensaba se abrieron. No necesariamente compartían los clubes, no necesariamente invitaban a un empresario italiano o español al chocke club, pero cuando uno mira económicamente, eran tanto más económicamente poderosos que esas series tradicionales. ¿Eso se tradujo en poder político enseguida? No. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el radicalismo, entiende cómo parte de esas nuevas clases medias o clases altas lograron, vía el radicalismo, una presión por la incorporación, digamos, un proceso de incorporación política. ¿Cuál es el debate hoy? Este es un poco el debate, el que presenté recién, es un poco el debate de los historiadores sobre las élites. Hay una cuestión, a ver, quizás para centrar un pequeño concepto. Hay sí un consenso sobre las élites en la Argentina de manera histórica, que son algo que dije con respecto a América Latina, pero que en la Argentina es importante, que son élites con una capacidad de diversificación y de plasticidad muy alta que les permitía estar en muchas áreas diferentes y aprovechar las oportunidades en cada momento. Entonces, eran élites que hacían distintas apuestas y que nunca perdían. Si convenía exportar, se exportaba, si convenía trabajar con el mercado interno, se, digamos, trabajamos en el mercado interno y la contracara, o mejor dicho, el problema de eso es que eran élites que siempre estaban buscando, eso lo muestran varios autores como Sábato, la ganancia rápida. La idea era la ganancia rápida, el modo que sea, entonces eso llevó a que no haya apuestas de largo plazo hacia determinados sectores, sino pasar y a obtener una ganancia financiera o económica lo más rápido posible. Lo que uno ve hoy, si uno mira, siendo un poco brutal, si uno mira el enojo de Macri con los empresarios, cómo no están invirtiendo a largo plazo cuando le estamos dando señales de confianza al mercado, etcétera, de algún modo es un comportamiento tradicional, no solo en la Argentina, no es que sea solo un problema de idiosincrasia argentina, pero acá es muy marcado de élites que están buscando y que han buscado siempre la oportunidad del momento. Cuando digo el momento es el momento, es ahora, no te doy, ya, no te doy, entonces eso atenta contra toda posibilidad de estabilización de algún tipo de estrategia hacia algún lado. Entonces, ahí hay un comportamiento, digo, y es extraño que Macri, que los conoce por parte de ellos, haya pensado que iba a pasar otra cosa. Es extraño que le reguló el mercado y después pretende que no sea la operancia rápida. ¿Cuál es el debate actual? El debate actual de la gente que trabaja sobre clases altas en América Latina es nuevamente cuánto queda de la ley tradicional. Uno diría, bueno, no está más, pero cuando mirás un poco al gobierno mirás apellidos, te aparecen nuevos y viejos, te aparece Burge, pero te aparece Carlos Stanley, cuyo padre fue el directivo máximo del Citibank, es un apellido relativamente nuevo, te aparecen apellidos, pero es verdad que como las brujas, las élites no existen, pero que están, están. O sea, cuando uno mira en general apellidos en el gobierno, ves una y otros, ves nuevas élites como Macri, ves élites más tradicionales como Bullrich, ves Stanley, ves otros más, aún más nuevos como Quintana y Lopetegui, que se hicieron más ricos en los últimos años, con Día y con Lan Chile y después con Farmacity y otras cuestiones, es decir, ves ahí, creo que si uno ve el elenco de gobierno, ves las distintas capas geológicas de las élites, las más antiguas, las más modernas, las más modernas, las del último 20 minutos, es decir, y creo que eso muestra un poco, da razón a este debate de una burguesía no tan nueva y una más reciente, es decir, hay una élite tradicional, parece de una manera brutal, un Bullrich, una burguesía no tan nueva, Macri, y una más reciente, y ahí podríamos poner a Lopetegui, Quintana, etcétera, todos estos empresarios, Andy Freire, Macri sería no tan nueva, ya tienen, y su padre nuevo, pero él ya es una, esa hibridación entre élites y inmigrantes adinerados, o que fueron siendo adinerados, tiene ya al menos 60, 70 años en la Argentina, es algo, estos ya son los hijos de esta segunda camada, la última camada, la más reciente, la más reciente son los que provienen de, perdón, sí, de la cuestión tecnológica, por ejemplo, Marcos Galperín, Marcos Galperín, por ejemplo, no es Marcos, es el de, ¿cómo? de Mercado Libre, Mercado Libre, la fortuna de Mercado Libre es una de las más importantes de la Argentina, la fortuna vale más que todos los activos del grupo IRSA, entonces, a esa aparece como una nueva, como una nueva elite, muy reciente, el otro día fui a San Andrés, y por ejemplo, había ya un edificio de la escuela de educación, que ya estaba, donado por él, y ya hay una elite, hay una velocidad del cambio de elite, eso es un poco lo que les decía antes, que hay como todo un cuestionamiento, no un cuestionamiento, sino esto que decía, de cierta continuidad, ciertos tiempos lentos, con hibridaciones, cambios, aperturas, pero con alguna línea de continuidad que mostraron los estudios para el elite, esto cambió. No quiere decir que no estén más las otras, pero el nivel de hibridación, de capas que se van superponiendo, de valores relativos, muestra un panorama diferente. Hay, por ejemplo, Mariana Heredia muestra como, digamos, en las 500 empresas más importantes, esto desde hace unos años, en 320 hay activos extranjeros, es decir, hay todo un debate sobre el grado de extranjerización de las empresas y de la propiedad rural, esto es uno de los temas de debate en la Argentina, hay otra línea de debate que trabaja como Ana Castelán y otras personas sobre la elite económica, es decir, los grandes directivos de las distintas empresas y el pasaje entre poder político, poder económico y empresas y de algún modo hay una, hay como dos perfiles, trabaja eso Mariana Heredia, también como dos perfiles bastante claros en la elite, uno de empresarios concentrados pero minoritarios, es decir, los Macri, bueno, ya no furtaba, Bulguerón, Irroca, etcétera, una serie de empresarios que son conocidos que son concentrados pero que son un grupo relativamente pequeño digamos, dentro de ese elite y los altos ejecutivos o los altos poseedores de grandes valores de capital financiero y una parte de la elite que uno no conoce que son por ejemplo los desarrolladores urbanos, los acopiadores de terreno, grandes propietarios de capital que tienen activos financieros pero que no tienen visibilidad pública o no tienen quizás empresas que sean materializablemente visibles quienes tienen muchos capitales a partir de activos financieros pero que no tienen un banco necesariamente hay grandes fortunas ligadas a esas digamos, a esos activos pero que no tienen una cara visible no es el grupo Techinto o el grupo Irsa o el grupo y ahí hay como dentro de los superricos en Argentina hay muchos que tienen que ver con acopio de terreno urbano acopio de terreno rural y con activos financieros en formas que no son las clásicas de banco financiera etcétera son empresas en algunos casos son empresas de bolsas en otros casos ni siquiera son formas de articulación de activos financieros sin un diversos pero sin ser necesariamente que es leer y compañía y socios entonces hay como también un recambio un recambio muy fuerte a veces yo escucho que te dicen gente que sumamente gente que está investigando esos temas gente ultra rica que uno jamás escucha los nombres jamás no, no por eso pero no no necesariamente porque sea mafia no porque sea Shabram sino porque no hay un lugar no hay un edificio que sea donde está la sede de la tal compañía hay una como una especie no sé si no suena muy bien gasificación sino como una especie de evanescencia física ¿cómo diría? una especie de virtualización de la y de poder visualizar esas élites por la forma como se trabajan hoy con activos financieros que están distribuidos en el mundo o sea hay de hecho esto es difícil cuando uno hoy ve los estudios sobre las élites poder captarlas porque aparecen los nombres de siempre pero son aquellos que tienen cierta identificación por algún tipo de empresa patrimonio o aún visibilidad pública en los estudios sobre élite también hubo toda una línea sobre urbanizaciones privadas etcétera y más o menos hay alrededor de medio millón de personas que viven en urbanizaciones privadas pero también hay una diferencia de clases después hay otros estudios interesantes sobre las escuelas de élite que ahí muestran también hay Isabelina Tiramonti y Sandra Ziegler han trabajado y muestran también como una diversificación al interior de las escuelas de élite hay escuelas católicas hay escuelas progresistas hay escuelas inglesas hay escuelas más modernas hay escuelas no son la idea también de que hay como una diversificación de estilos de vidas al interior de la élite y eso se ve en las escuelas que van formando como perfiles diferentes de esas élites para el futuro esto para terminar esta parte esto para algo esto simplemente muestra simplemente no muestra algo de lo que ya hablamos la primera clase la participación del 1% más rico dentro de la riqueza nacional tenemos por ejemplo en Dinamarca casi un 6 y tenemos un México casi un achíqueme un poquitito México en América Latina tenemos entre un 15 y un 25% como ese 1% se apropia de la riqueza nacional pero el caso más achíqueme un poquitito oye esto es quizás un cuadro que muestra la esto es México esto lo hizo un colega este cuadro lo hizo para Oxfam Gerardo Esquivel que es lo que muestra para que vean la magnitud y la obscenidad de la riqueza en México acá están los 4 mexicanos más ricos Carlos Slim que ustedes habrán escuchado que es el hombre más rico del mundo y 3 más Larrea Valleales y Salinas Pliego y lo que hace el cálculo que hace Gerardo Esquivel es él calcula cuántos salarios mínimos podría pagar los 4 más ricos de México solamente con las ganancias con lo que le rinde lo que tienen sin perder un peso sin ser ni un pesitito más pobre hace un cálculo de un 5% el rendimiento de su riqueza anual que es un cálculo bastante moderado y para el 2014 podrían pagar 3 millones de salarios mínimos o sea solo con lo que obtiene de rendimiento anual de sus ganancias sin ser un pesito más pobre pueden pagarse 3 millones de salarios mínimos mexicanos Slim solo 2 millones Slim es este es el que está es el que está como en este estos son los 4 juntos este es Slim solo Slim solo podría pagar 2 millones de salarios mínimos o sea el nivel de obscenidad habían dicho de la magnitud o sea ustedes se imaginan quiere decir que solo con sin perder nada 3 millones de salarios muestra un poco entonces ahí hay todo un cuestionamiento es interesante porque Gerardo Esquivel había sido primero uno yo lo conozco ¿no? ¿dónde va toda esa ventanilla? ¿o puede ir a físicamente? ¿tienes que ir a algún lugar por más que vos lo tengas en activo financiero lo que sea todo eso está ocupando un lugar en el mundo ¿en qué sentido? ¿hasta qué punto toda esa producción de riqueza que no tiene un pasamento real? bueno no se diga en real tiene él es dueño de muchas cosas de empresas de canal de televisión de empresas de telefonía no son sólo activos financieros pero digo lo que lo que se ve es el nivel de de digamos vamos a volver a un tema de la primera clase ¿cuánto podemos decir que mejora la desigualdad en América Latina cuando tenemos este nivel de concentración de riquezas que no hubo previamente ¿no? esto es a ver si les voy a tapar la cifra si no la vieron pero creo que ya la vieron ¿no la vieron? bueno no importa ya la vieron ya la vieron ya la vieron esta es una es una lámina de una de una consultora que se llama la encuesta que se llama Top Exec es de 2014 una encuesta para ejecutivos y ahí hacen un cálculo de cuáles en dólares en miles de dólares la mediana o sea el valor mediana de renumeración de los CEOs por país en Argentina con todo con las ganas no solo de los salarios sino también con los que obtienen como premio y la Argentina daba en 2014 un millón cuatrocientos mil dólares era bastante como medida es una estimación que hace una empresa que se dedica a eso o sea en Estados Unidos no por año por año o sea un millón o sea que es alrededor de 120 mil es 2014 o sea no sé cómo estaría hoy da una un valor de 140 mil al mes dólares una moneda como se diría en el barrio o sea un nivel de ingresos sumamente alto donde también están empresas algunas no tan grandes o sea son CEOs de empresas algunas enormes y algunos deben ganar más pero bueno muestra el nivel importante de ingresos bueno esto era un poco ahora sí pasamos a tener un poco una mirada sobre clases medias clases altas sobre la movilidad ahora vamos a pasar a revisar del lado del Estado y una especie de panorama de qué fue pasando con las las discusiones sobre el Estado las políticas y dónde están hoy las discusiones sobre las políticas sociales en general en América Latina alguna pregunta duda alguna alguna reflexión que quieran como que les vamos a ver un ratito de de si son 10 y 47 está bien alguna no sé algo que hayan quedado pensando algo que no haya quedado muy claro algo que quieran comentar así de manera sí sí en la lectura reciente contemporánea del neoliberalismo más que una ideología una política el régimen político es una forma de la educación social del sistema sí entonces la pregunta es cuál es la transferencia digamos de una etapa de la década del 90 en las estructuras subterráneas de la revolución social del neoliberalismo que tiene presente en esta época ¿te escuché la pregunta? sí a ver siempre es un problema porque uno usa posneoliberalismo está presuponiendo un cambio radical yo le digo dos cosas cómo lo uso yo y por qué lo uso y algunos de los debates que hay yo lo uso sobre todo como una marca temporal como para marcar una diferencia entre lo que fueron los gobiernos neoliberales y lo que en inglés se dice el pink tie la marea rosa es decir o el giro neopopulista para marcar el hecho que entre 2010 y 2014 hubo 10 o 11 no recuerdo exactamente dentro de 14 países latinoamericanos que estuvieron en algún periodo de gobierno de izquierda centro izquierda ¿hubo cambios? sí o sea hubo mayor peso al Estado hubo mayor peso a la inversión del Estado mayor inversión social hubo una búsqueda de volver a regular algunas cuestiones del mercado de trabajo hubo ahora vamos a ver algunos cambios en las políticas algunos dirían como la línea que usted dice bueno pero la línea pero subterráneamente esto no cambió no se puso en cuestión la propiedad no se puso en cuestión ciertas relaciones laborales eso es cierto no fue un movimiento revolucionario pero uno puede marcar ciertos puntos de discontinuidad respecto del pasado neoliberal y eso uno lo puede ver prácticamente en casi todas las áreas mucho o poco por supuesto depende de nuestras expectativas de lo que busquemos de lo que de la vara que cada uno tenga pero yo creo que que algún o sea que es válido establecer algún tipo de de frontera o sea que que hay un cambio sin llegar a una mirada celebratoria necesariamente pero si uno puede ver en la inversión del estado en el lugar del estado en el plano simbólico también que es parte central de la política en la en algunas algunas cuestiones que vamos a ver ahora de la regulación en términos de salud de educación de transferencia de ingresos de jubilaciones de transferencias condicionadas de pensiones contributivas en relación con la regulación del mercado de trabajo algo pasó diferente repito mucho o poco eso depende de la mirada de cada uno mi mirada es tibia pero yo creo que soy un tibio así que no me no me no me preocupa es decir que la tibieza no está mal por otro lado no es un mal estado quiero decir para algunas cosas quiero decir fueron a ver dos cuestiones varios autores y autoras diferencian entre por ejemplo una autora se enseña una autora boliviana entre no me acuerdo posneoliberalismo no me acuerdo exactamente neoliberal o algo así y ahí pone a Chile después Brasil en el medio y Argentina Brasil en el medio y después algo así como posneoliberalismo de los pueblos lo estoy diciendo en medio de memoria y ahí pone a Bolivia a Ecuador y a Venezuela de Chávez entonces también algunos establecen diferencias pero uno puede marcar ciertos puntos en común y a mí me parece lo dije un poco en la clase pasada o ayer o antes de ayer que a ver sobre todo si yo dijera bueno ¿qué hicieron estos gobiernos en general? si yo mirara así estamos en una mirada panorámica yo creo que creo no estoy seguro me parece que que los datos lo avalan pudieron revertir algunas de las formas de exclusión más flagrantes de los años 90 y algunas de más larga data pudieron avanzar con idas y vueltas en derechos temas de género temas de afro latinoamericanos temas de pueblos indígenas hay 5.000 años de historia de dominación no digo que se logró pero digo se logró avanzar en algunos de esos derechos derechos gay y LGTB en varios países de América Latina y se logró lo decía de una manera no irónica como una de las promesas nunca cumplidas del neoliberalismo que es una red de protección cuando uno mira América Latina ante los gobiernos post neoliberales y hoy hay una diferencia muy importante dentro de lo que es las carencias de América Latina que es casi no tenés población sin ingresos en los años 2000 2001 tenías millones y millones de personas con ingresos sin ingresos ingresos insuficientes por supuesto hay insuficientes que no están garantizados pero hay algo que yo creo que lo más fuerte del periodo fue el aumento de las inclusiones y de las coberturas más que la disminución de la desigualdad la mirada pesimista diría bueno entonces no lograron mucho la mirada más optimista diría bueno para lograr la disminución de la desigualdad el primer paso es avanzar en la disminución de la exclusión entonces a mí me parece que si uno tiene una mirada muy fucoltiana muy no sé cómo llamarla muy exigente sí no hubo cambio en la propiedad no hubo cambio en los medios de producción eso no hubo no hubo cambio en la propiedad de la tierra no hubo cambio en la estructura casi no hubo digo todo lo que no hubo no hubo reformas impositivas muy progresivas o sea se tocó más la distribución secundaria que la primaria esa es una gran crítica o sea sí se llama todo lo que yo dije transferencias toca la distribución secundaria no se tocó la distribución primaria en relación a los medios de producción y al empoderamiento de algún modo estable de los grupos sociales más subalternos pero al mismo tiempo algo se empoderaron si uno mira por ejemplo el cambio de lugar de los grupos afro afro no tanto sobre todo los grupos de pueblos originarios en América Latina hubo un reempoderamiento si uno mira las cuestiones de género no digo que eso tenga que ver con acción de los gobiernos sino hay un cambio en el empoderamiento de las sociedades en América Latina pero sí 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 sin duda aparte de lo que me parece que la religión apuntaba a que el concepto en los casos de los pobres del post de los ideales no está capturando la continuidad no no está capturando más que la continuidad no está capturando la contraofensiva la actual la contraofensiva que hubo en el momento fue un proyecto contracultural contracultural al nivel algunos países latinoamericanos tuvieron un proyecto contracultural más allá de las transformaciones estructurales que todavía estamos terminando para medirla pero ahora tendrían que capturar esta contraofensiva la de ahora ah sí sí ahora tendría sí sí ahora ah sí sí entiendo no es más cara procesos históricos de los pobres convulsionados políticamente sí no hoy sí no hoy está sí yo también lo que digamos veo la composición digamos lo que podía ser un texto neoliberal que decía hay una forma de la revolución digamos social que es distinta del capitalismo tradicional de producción clásico donde el capitalismo era mucho más rápido los tiempos son mucho más se digitalizó la sociedad y hay muchos elementos subjetivos dentro de la idea del liberalismo donde se aflojaron digamos las se disipó la relación capital trabajo sí pasa que eso y eso generó una digamos sincronía entre el liberalismo como proyecto de trabajo y la idea del trabajo tiene con respecto al individuo que se vea a sí mismo como empresa de sí mismo y es un mercado laboral que tiene que digamos sugerir sus cosas no a partir de una idea del Estado sincólico sino a partir de su propia idea de la empresa a ver varias cosas uno estos cambios que decía el compañero son no necesariamente son todo el neoliberalismo o sea el neoliberalismo empieza un poco antes para llamarlo un modo de es un marco general donde después se producen diversas manifestaciones y cambios y algunos de los cambios son los que se está trabajando ahora que es esta nueva forma de relación entre capital y trabajo esta nueva evanescencia de la relación entre patrón y empleado esta nueva forma de tener que encarar su propia vida como una especie de trayectoria y empresa algunos de esos rasgos vienen de larga década otros tienen que ver con cambios de la forma de trabajo es decir es como yo diría es como una discusión interna hacia transformaciones más de más larga data que se engloban bajo el nombre del neoliberalismo pero si hay como un cambio más reciente de las nuevas formas de relación de capital y trabajo las nuevas formas de relación del individuo en relación al patrón las nuevas formas de contratación los nuevos cambios como esto implica cambios en la subjetividad la cuestión del emprendedorismo es una cuestión de larga data que ahora tiene un nombre nuevo pero también lo que también es cierto que hay que ver es que a pesar de la fuerza que tenga eso todavía perduran formas de trabajo tradicional o sea no es que el mundo del trabajo tradicional ha cambiado o sea ha pasado todo pero todavía la mayoría de las personas trabajan con relaciones más flexibles más precarias pero no es que estas nuevas formas no ocupan necesariamente la centralidad numérica del mundo del trabajo pero si hay una heterogenización cada vez mayor de ese mundo del trabajo y donde esto aparece como un elemento cada vez más fuerte y sobre todo como muy no valorado pero si publicitado por distintos actores políticos y económicos sí tenía que preguntar si vos encontrabas bueno hubo proceso de avance de la distribución secretaria pero hubo licitaciones para o bueno obviamente como cierre de camino para avanzar la distribución primaria ¿puedo encontrar un partido compartido en la región en la Argentina la 725 porque había sido un momento donde se estaba la distribución primaria hubo la participación de la madera de la ganancia de la empresa que lo definieron y lo que tenía más que ver con los proyectos oficiales y los movimientos sí hubo intentos en esa línea de la participación de mayor participación de los trabajadores en en la distribución de los rendimientos de las empresas hubo menos en la propiedad de los medios de producción en la propiedad de la tierra hubo algunos intentos pero por ese lado se avanzó menos y después también hay una crítica que viene no del lado argentino sino de otros países que tampoco sobre todo una crítica a los gobiernos de Ecuador y de Venezuela Chávez y algo de Bolivia es que tuvieron una relación a veces un tanto conflictiva con los sindicatos y que tampoco hubo una política de empoderamiento a los sindicatos para que sea una forma de empoderamiento de los sectores obreros como algo que perdure más allá de 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 lo que fue digamos de lo que sean los gobiernos posneoliberales y que entonces eso hubiera sido una forma de empoderar a las clases a las clases trabajadoras para que tengan una mayor disputa mayor poder de disputa en la distribución capital trabajo o sea hay como una crítica a a esta idea de no haber empoderado a los a la clase obrera vía de forma institucional no haber discutido la propiedad de los medios de producción y de la tierra digo ni siquiera de actores muy marxistas de alguna entonces que eso dejaba una cierta labilidad a los logros y que también logros legados a impuestos extraordinarios eran impuestos extraordinarios que dependían de la coyuntura de cuestiones también climáticas por ejemplo entonces hay una crítica a eso a que no se avanzó en esa línea si ustedes ven la crítica que hace que se hacía en Brasil de algún modo tiene no va en la misma dirección pero va en la dirección de no creamos un no contribuimos a crear un actor político social que contribuya a perdurar los logros y si vos miras Brasil hoy no digo que no se podía haber hecho uno también no crea sino es también una confianza en la ingeniería social que no estaría de acuerdo políticamente ni éticamente ni tampoco que no es que yo creo bueno puedo crear 8 mil instituciones pero eso no estoy creando actores puedo generar no sé comprar 40 mil diarios pero eso no quiere decir que la gente los vaya a leer yo puedo hacer la lucha contra Clarín poniendo tiempo argentino etcétera pero después alguien lo tiene que leer entonces quiero decir desde arriba tenés un límite a lo que podés generar hay una cuestión del tiempo no el tiempo se podía haber hecho más podían haber hecho eso quisieron hacer eso lo podía haber hecho en el caso argentino chile brasilero boliviano debería haber caso por caso pero de algún modo hay un patrón general en esa línea de que si uno lo mira a la distancia le dio cierta la habilidad a los o también hay una cuestión de cuánto tiempo o sea hubo un tiempo de recuperación hubo un tiempo de entender el poder entonces no hubo tampoco la temporalidad y ellos estaban vacunados digamos contra el peronismo contra la población de esto pero por eso sabía sabía cómo actuar podían anticipar la jugada la jugada contra la 125 fue muy hábil si pero mira más pero digo pero yo creo que hubo posiblemente posiblemente hubo posiblemente digo todo es fácil cuando le ha ido el lunes ver lo que pasó hace unos años posiblemente hubo momento de oportunidad política para haber avanzado en algunas cuestiones de tocar algo de la propiedad de la tierra tocar algo de la propiedad de los medios de producción quizás se hubieran incendiado los países pero quizás digo no sé quizás se hubieran incendiado digo por eso no 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 creo no por eso por eso por eso no estoy diciendo por eso no no por eso estoy diciendo quizás dije quizás quizás es lo que pero dicho eso está sobre todo criticado los trabajos que critican eso lo lo hacen sobre todo no tanto al caso argentino sino al caso boliviano eh venezolano y y es una línea crítica y ecuatoriano pero la verdad que nos sí yo te quería preguntar justamente de esto era que hablaba de paz ajá y bueno ahora estamos hablando un poco más de cuestiones de fondo sí y y maría pregunta un poco opinada porque la intención de 2017 siempre o es posible pues sí si a vos te parece que más allá de los parches de la idea o la intención de la idea era de ir a fondo viste que a ver es diferente según los países según los momentos en cada coalición había diferentes también posiciones pero viste que siempre se dice que lo propio de los populismos es ir avanzando en un corto plazo ir viendo yo no entonces creo que en cada uno digamos de los países había líneas diferentes como es el caso boliviano hay una línea más dura de expropiación de la tierra etcétera pero mirando de una forma muy general eran gobiernos reformistas no eran gobiernos revolucionarios que iban avanzando en esa línea me parece más pensaba en algo parecido a una suerte de capitalismo de Estado en el sentido de una fuerte presencia del Estado en el capital con beneficios para sectores sociales que una colectivización me da la impresión digo con tensiones internas podemos decir pero como haciendo como una mirada general creo que no creo que con una mirada nacionalista con una alianza en muchos casos con sectores militares con distintos sectores para avanzar en una especie de mayor empoderamiento del Estado mayor y alianza entre Estado y sectores populares me parece que en general digo con debates internos uno puede decir que iban hacia de algún modo hacia hacia ese lado de la impresión digo pero repito igual cuando uno mira para no tener solo una imagen de cuando uno mira el caso boliviano el caso boliviano sigue funcionando el caso ecuatoriano está ahí el caso venezolano venezolano está en una catástrofe bueno pero venezuela está soportando una una agresión mucho mayor que la que soportaba en nuestro país no sé si maduro que se ha hecho lo mismo que el elmi moreno ahora estaría más aliviado me parece que la crisis viene de antes pero bueno vamos a hablar de venezuela no venezuela para mi es una catástrofe pero bueno eh son y quieren hacer la pausa ahora hacemos la pausa ahora y empezamos ahí está bueno lo que quiero a ver voy a tratar de como se diría poner toda la carne en el asador o sea que voy a tratar de dedicarle 40 minutos a este tema y 20 al otro medio rápido pero voy a pasar por algunas cuestiones como principales que es un poco la idea de esta parte era mirar un poco como fue los debates sobre políticas sociales en América Latina y para eso hacer alguna referencia al pasado es importante y sobre todo porque lo lo caractericé o lo organicé en tres periodos en tres periodos en relación a los regímenes de protección social voy a hacer una muy breve referencia al primer periodo al segundo que es el neoliberal marcar algunas cuestiones no las obvias porque ya sabemos mucho y luego voy a ir un poco a cuál es el debate actual marcando un poco las diferencias brevemente voy rápido ustedes una voy a dar algunas claves ustedes quizás sepan que el debate sobre los regímenes de protección social en América Latina están o estuvieron sobre todo organizados o en referencia con un libro clásico de Spindersen de los tres modelos ápticos para la gente que está en la universidad es un tema clásico tres modelos de estado de bienestar brevemente para que lo digo ven un minuto es mucho más Spindersen me mataría si lo dijera así hay una caracterización de acuerdo al grado de mercantilización al grado de peso sobre la familia y sobre el individuo de tres modelos un modelo liberal donde todo reside en el individuo en el mercado y solo queda algo residual de los más pobres a manos digamos como responsabilidad del estado un estado socialdemócrata donde hay un fuerte peso de la desmercantilización del bienestar porque esto reside sobre todo en derechos y en servicios otorgados por el estado y lo que me interesa a mí que hay un tercer modelo que siempre fue más complicado que se llamó conservador corporatista es una manera de llamarlo que hablaba de un régimen con dos digamos bipolar por un lado había protecciones que daban instituciones intermedias iglesias sindicatos para el caso argentino y el estado se hacía responsable de aquellos y aquellas que quedaban fuera de este tipo de cobertura eso fue una brutalidad fue una especie de spin-anderson explicado en un minuto pero de algún modo esos tres modelos sirvieron para los académicos y académicas latinoamericanos pensar en América Latina y a partir de ese modelo se autores locales hicieron una una suerte de adaptación del modelo de spin-anderson para el caso latinoamericano así por ejemplo Fernando Filgueiras señaló países como Argentina Chile y Uruguay esto es previo a la reforma neoliberal lo que llamó universalismo estratificado ¿por qué universalismo estratificado? porque había servicios y coberturas de salud de previsión social y de educación de algún modo no diría universales pero muy extendidas pero estratificado porque aquellos y aquellas que podían gozar de mayores beneficios por ejemplo por estar sindicalizados por estar en el trabajo formal tenían mejores servicios de salud y de educación o de protección es decir había cierta cuestión universal pero esto estaba estratificado eso se vinculaba con el modelo de los modelos de spin-anderson que él pinza solamente en los países centrales el modelo conservador corporatista porque aparece un estado donde las protecciones las dan organizaciones intermedias por ejemplo la vía sindical y el estado actúa con un principio de subsidiariedad ahí donde estas instituciones intermedias no pueden proteger a determinados individuos en la mirada clásica que sería en el peronismo serían sindicatos y fundación evita fundación evita eva perón no perdón la fundación eva perón como se acuerdan aquello que podía proteger a los humildes que no estaban vía la posibilidad de un trabajo formal y una protección sindical luego aparecía la idea de regímenes duales Brasil y México donde había cierta protección general pero mucho menor que en los países como Argentina Chile Uruguay Chile antes de Pinochet entonces quienes estaban dentro de algún tipo de protección los que eran trabajadores del estado trabajadores petroleros etcétera tenían un determinado bienestar pero quienes estaban fuera de esas protecciones y en particular la población rural la población indígena estaba claramente dentro de un sistema de desprotección total y luego lo llaman a otros países de un modo sin ningún tipo de eufemismo élites predatorias y excluyentes es la América central la Bolivia el Ecuador el Paraguay el Bolivia y Ecuador previo repito a los gobiernos de centro izquierda donde las élites no tienen ningún tipo de intención ni de ni de políticas ni de sensación de obligación de tener alguna responsabilidad social sobre los sectores más bajos de algún modo dicho en dos minutos esto fue la forma como o sea los debates sobre el estado de bienestar en América Latina comienzan en los años 90 un poco después en realidad y miran el pasado a partir de los estudios europeos de la época y se llegan con algunos debates a alguna idea de regímenes estatificados regímenes duales y regímenes totalmente excluyentes hay una crítica pero no me voy a ir a la crítica ahora de varios autores marxistas impronunciables Gug y Gutt hay que poder decir la diferencia entre esos dos autores Gug y Gutt que en realidad critican la idea del modelo de la aplicación del modelo de Spindersen para los países no centrales porque dicen ese modelo es importante y vale donde el estado regula mercados laborales tanto el estado como el mercado regulan estados laboral perdón el estado y el mercado regulan el mercado de trabajo y países donde la informalidad es tan importante o central y en algunos casos mayoritario como América Latina no tiene sentido aplicar un modelo que está pensado para países donde el sector informal es solamente marginal entonces hay una crítica de varios autores tanto de fuera América Latina como dentro de América Latina en una línea particular marxista sobre lo erróneo de aplicar el modelo de Spindersen pensado para países regulados en países como los nuestros donde la informalidad es 30, 40, 50, 60% de la población entonces hay digamos todo un debate sobre cuánto estos modelos se aplican en América Latina hay una serie de debates pero no lo voy a no sobre la relación entre economía y política social sobre la concepción residual evolutiva de la informalidad la primera la primera mirada tenía una idea de que la informalidad iba a ir disminuyendo la mirada de los autores más marxistas dicen no poco como ayer veíamos en Portes y otros autores esto es parte consustancial y funcional al desarrollo capitalista de América Latina entonces una mirada sobre el Estado que no pueda poner a este actor central en ese escenario que marca es totalmente erróneo esto era simplemente para caracterizar en un minuto no sé si fue claro de algún modo como se organizó el debate de las personas que miran no el Estado de Bienestar en América Latina sino como llamarlo la forma de regulación social la forma de regulación de lo social o la forma de la regulación de las protecciones en América Latina hay una pregunta que me interesa yo sé que todos estamos hartos de la reforma neoliberal porque hemos hablado mucho pero a mí me parece que hay una pregunta que es la que la que preparé para es la que quiero responder aunque sea brevemente sabemos los impactos negativos sabemos no hay dudas está muy documentado como la reforma neoliberal impactó en desigualdad pobreza muerte desempleo etcétera etcétera pero hubo menos porque yo creo que fue tan rápido de algún modo el fin del neoliberalismo en un punto fue bastante abrupto y además todos estábamos hartos y lo nuevo también posneoliberalismo con todos los debates que surgieron captó nuestra atención pero me parece que hay algo que no que no se hizo que fue ¿cuánto de la reforma neoliberal realmente sucedió? si lo repito si lo vimos su impacto en la sociedad pero se reformó realmente la agenda neoliberal de reforma del Estado ¿hubo o no hubo? me parece que esa pregunta no llegamos en general hay pocos balances de cuánto de la agenda se implementó efectivamente a nivel latinoamericano ¿cómo? no, no digo el periodo neoliberal no, no no, el 70 el 90 no, no el 90 está bien pero la reforma del Estado neoliberal los documentos de la reforma del Estado neoliberal comienzan sobre todo después comienzan sobre todo después de los 90 digo, yo sé como mirada de más largo plazo pero la reforma del Estado yo me estoy hablando acá de la reforma del Estado comienzan en los 90 como como política de los gobiernos entonces y de los organismos multilaterales lo que quiero mostrar simplemente lo que quiero compartir un poco es la pregunta bueno, ¿cuánto? ¿qué se reformó y qué no se reformó? para poder también entender cómo quedaron los Estados luego de esas reformas eso es simplemente la pregunta voy a esto lo voy a pasar rápido porque creo que son más o menos conocidos ¿cuáles eran los objetivos de la reforma que se planteaba a sí mismo la reforma social ¿qué se planteaba qué se planteaba cuál era los objetivos que se ponía a sí mismo el neoliberalismo? ¿qué decían? superar la reforma social como complemento a la reforma económica superar el estancamiento de indicadores sociales la idea era que por más que se invertía los indicadores sociales no cambiaban por lo tanto había estoy poniendo en retórica neoliberal había que mejorar había que digamos mejorar la forma de gestión incentivar generar lógicas incentivos de mercado hubo una revisión del gasto social había que superar los déficits definir el rol del Estado etcétera había que generar servicios universales básicos para los pobres focalización para red de protección el gran criterio quizás algunos recuerdan la gran palabra era focalización poder focalizar en el gasto social de modo que llegue realmente a quien necesitaban estaba la oposición entre universalismo y focalización había una crítica también la idea de descentralizar y desconcentrizar para desburocratizar los servicios generar lo que se llamaba subsidio a la demanda es decir en vez de generar subsidios por ejemplo fue la moda de las escuelas charter darle dinero o los vouchers educativos darle dinero a los padres para que puedan ir a la escuela que elijan las escuelas que tengan más vouchers son las que van a recibir más beneficios hubo toda una idea de los vouchers educativos que naufragaron a los 15 minutos tuvieron 100 implementaciones en Chile alguna implementación en en Colombia pero quedaron de algún modo como uno de los tantos experimentos sociales que que afectan a la población y que quedan en la si hubo un incremento de la capacidad tributaria si hubo también reformas en justicia en políticas industriales hubo también reformas en las cuestiones digamos el neoliberalismo no fue fue proclive también a reformas hubo todo un debate en relación al grupo femenino a la mayor igualdad de oportunidades a los pueblos indígenas a generar constituciones plurilingüísticas es decir hubo todo un debate muy duro que se llamó el neoliberalismo de la diversidad que decía bueno en vez de hablar de clases en vez de como para apostar identitario exactamente sobre todo con la idea de igualdad de oportunidades entonces hubo toda pero es cierto que parte de la agenda de género la agenda indígena avanza también con la anuencia digamos con acuerdo mejor dicho con apoyo de los organismos internacionales entonces ahí hay todo un debate sobre sobre clases no desigualdad no pero identidad sí digamos parece de una manera medio brutal ¿qué pasó? es lo que yo traté de buscar ustedes saben que hay pocas evaluaciones sectoriales para ver bueno qué de la reforma ok sabemos todo bueno qué se reformó flexibilización laboral trabajo de OIT digo yo estuve rastreando trabajo de 2010 11 18 países y 70% del empleo en los años 90 y más tuvieron algún tipo de flexibilización o sea la reforma laboral pasó existió reformas de pensiones 11 países hasta el 2004 tuvieron profundas reformas parciales de regímenes de reparto o sea formas mixtas formas de capitalización es decir la reforma del sistema jubilatorio después hubo contrarreformas pero estoy diciendo la reforma neoliberal la reforma neoliberal en el sistema de pensiones existió digo esto es datos del BID de la OIT digamos son evaluaciones que se hacen decir bueno qué pasó de hecho el libro del BID es interesante el BID tiene un libro donde hace uno de los que más que mejora hace un dato sobre las reformas que se llama la revolución silenciosa me encanta el nombre me encanta el nombre el uso la expropiación de la idea de revolución revolución para hablar de la reforma neoliberal muestra ¿cómo? la revolución silenciosa con el prólogo de ¿se acuerdan? de Fukuyama el que decía el fin de la historia con el prólogo de Fukuyama ¿qué pasó ¿qué pasó en educación? acá ya van a ver que la reforma neoliberal fue más acotada hubo descentralización en general aumento de la presencia del sector privado cambios en la gestión pero en general al mismo tiempo hubo expansión de la educación pública y de la cobertura no hubo una gran reforma en el sistema es decir no puede decirse comparado a las otras áreas que hubo una gran reforma en relación a la educación salud hubo cambios en las reglas de financiamiento mayor presencia de actores privados la creación de lo que se llamó cuasi mercados que eran mercados zonas de la salud que estaban reguladas por el Estado pero que abrían el juego actores privados que fue un poco el modelo inglés y se trató de tener pisos mínimos de aseguramiento los únicos países donde hubo reformas de salud importantes fueron Chile y Colombia la reforma colombiana es un motivo de debate para algunos es una reforma después hubo como dos una reforma y luego hubo otra reforma para algunos autores que la defienden dicen que es una reforma dentro de lo que hay en América Latina y lo que había en Colombia bastante equitativa donde cada uno paga de acuerdo a sus posibilidades los críticos por supuesto dicen que esto no es así pero digamos hubo dos reformas dos reformas claras en el sistema de salud que fue Chile y Colombia vivienda y hábitat mejoras de infraestructura y políticas de regularización dominial pero hubo un incremento de las zonas marginales tampoco hubo o sea claramente hubo bastante dinero para la cuestión de infraestructura alguien recordará en Argentina el PROMEBA el programa de mejoramiento de barrios que funcionaron dentro de todo digamos dentro de todo establecieron mejoras de infraestructura en los barrios pero tampoco es que hubo un cambio digamos total en relación a la vivienda si hubo por ejemplo una destrucción de los organismos de crédito nacional el banco hipotecario el FONAVI eso pasó en toda América Latina hubo un pasaje hacia la favorecer a ver hubo una siempre hubo poco crédito para los sectores más bajos siempre en América Latina la crítica de la política de vivienda era que era para sectores medios bajos y nunca para bajos pero lo poco que había en general se mercantilizó y crecieron las exigencias para algún tipo de posibilidad de financiamiento para la obtención de casas si eso empieza un poco después la libre elección empieza con De la Rúa creo y sigue la libre elección empieza después empieza con De la Rúa lo que se llamó el descreme o sea que no la posibilidad de emigrar de una obra a otra lo que se llamó el descreme nosotros los que podemos yo tengo mi ingreso con ICET y me lo paso a OSDE entonces todos los que todos los que pueden emigrar hacia una obra social y eso llevó a que muchas hayan desaparecido que estén asfixiadas al mismo tiempo apareció lo que es el PMU el programa de las prestaciones médicas obligatorias pero también eso en la Argentina lo que dicen los que saben es que es el producto de negociaciones entre distintas corporaciones médicas para ver qué ponías y qué no pero en todo caso el otro tema importante el otro tema central de la reforma neoliberal fue las políticas focalizadas que fueron a pesar de su expansión tuvieron poco peso en el gasto social y hubo dos o tres cuestiones para que tengan una idea en la Argentina en la época del menemismo había alrededor de 60 y pico de planes nacionales que pendían de la nación distintas oficinas o sea había un nivel de fragmentación de planes para la niñez planes para la vejez planes para la para salud para los barrios para los jóvenes para el empleo para los indígenas etcétera y había un nivel de fragmentación y de superposición muy grande con bajo nivel de cobertura era lo que se llamaba el eterno piloto porque se hacía un piloto el Banco Mundial o alguien financiaba un plan piloto en una provincia y se suponía después del financiamiento que el gobierno lo iba a tomar cosa que en general nunca sucedía se acababa el financiamiento y chao pichi fue el momento de los micro microfinanzas microcréditos micro etcétera que también eran créditos que se daban para emprendimientos comunitarios que una vez que acababa el financiamiento en general desaparecían esos emprendimientos elaboración fue el momento de lo que se llamó el eterno piloto es decir el piloto que nunca se terminaba de transformar en un plan de gran escala y lo que se llamó la crítica a los enlatados porque los enlatados porque eran programas que ya venían desde el banco del BID sobre todo del Banco Mundial enlatado esto se hace así porque esto funcionó en Brasil y se hace así el financiamiento viene atado a la forma de hacer el plan a lo que se llamó el enlatado eso se lo llamó los enlatados había lo que fue interesante y toda la producción de las ciencias sociales o gran parte en América Latina fue criticar la focalización a favor del universalismo y mostrar el poco impacto de esos planes de esos proyectos programas pero fue digamos todos los 90 fue una danza de programas programitas y planes que existían desaparecían iban a una provincia se financiaban se diferenciaban con la construcción de burocracias paralelas en muchos casos se hacían fuera de los ministerios y se generaba vía contrato Banco Mundial vía contrato la generación o sea al mismo tiempo hubo mucho trabajo para nosotros mucho trabajo sí, sí era uno a uno se cobraba 100 dólares era un doctor de expertos sociales interesantes muchos de nosotros trabajamos digo yo trabajé en el CIMPRO por ejemplo el sistema de evaluación el sistema de información y evaluación de monitoreo de programas sociales o sea hubo fue interesante eso porque era gente muy crítica que estaba trabajando en el Estado sí, sí pero además que era interesante lo que así digamos y además que tenía que vivir pero que se daba lugar a a esa gente con mucho conflicto al interior porque las personas que trabajaban en el Estado en forma estable ganaban ocho veces menos por decir algo entonces también había con ciertos mecanismos también de a veces parte de lo que uno ganaba se dejaba para una caja para pagarle no a la política sino a los trabajadores estatales públicos que cobraban menos es decir fue todo un movimiento sumamente interesante fue un movimiento interesante pero de gran actividad lo que fue interesante también que en un primer momento los organismos internacionales eran totalmente contrarios a las transferencias condicionadas decían que eso iba a desincentivar el trabajo y recién por ejemplo en el caso argentino en el plan trabajar en el 96 el Banco Mundial o el Banco de los dos acepta la plata venida del financiamiento externo cuando ve que el conflicto social aumenta dar algún tipo de transferencia condicionada a partir de ahí y sobre todo por el éxito del plan Bolsa Familia en Brasil y el Progreso en México adoptan con la fe de los conversos las transferencias condicionadas como la política a realizar el balance de la reforma brevemente es super interesante donde si uno mira donde se avanzó se avanzó sobre todo en la desregulación del mercado de trabajo y en las pensiones o sea se avanzó sobre todo donde había necesidad para la reforma económica que era prioritario para la reforma económica bajar el costo laboral más transferencia hacia los empresarios y disminuir el costo el déficit fiscal por las jubilaciones como sabemos tiene un peso importantísimo entonces ahí donde había realmente una necesariedad de la reforma social para la reforma económica del neoliberalismo ahí se avanzó a sangre y fuego como sea ahí está demostrado en el caso argentino ahí está demostrado en el caso argentino lo muestra Sebastián Echemendi y con Coliero con Lodola que todavía había en el peronismo una bancada de lo que se llamaba los diputados sindicales a cada intento de reforma de las tres leyes de flexibilización laboral los diputados sindicales decían no pasarán nunca el gobierno les mandaba una ley de reforma de las obras sociales y se las sacaba les sacamos la cajita y votaban a favor no todos con excepciones muy gloriosas pero está muy demostrado les ponían la ley dos semanas antes cambio en estatización de las obras sociales y ahí los sindicatos los diputados sindicales revisaron un poco sus posturas y en general votaron a favor de leyes de flexibilización es decir hubo un intento fuerte entonces hubo también resistencias políticas sectoriales y sociales de las burocracias estatales para las reformas porque era una reforma desde arriba fue también una reforma ambiciosa sin los medios adecuados fue una reforma muy ambiciosa los cambios en educación en salud pero sin dar ningún tipo de medios y fue una reforma muy desorganizada en un libro de Filmus y Karina Kaplan Filmus dice que cuando cuando llega al gobierno había literalmente 55 planes educativos de polimodal etc. en las provincias argentinas o sea había literalmente 55 planes fue un nivel tal de de discoordinación de la forma de las reformas entre los niveles federales nacionales que parte por ejemplo en educación y en todo fue normalizar los sistemas fue también reformas muy desorganizadas porque algunos gobiernos adoptaban otros no algunos adoptaban una parte otras no entonces la pero yo creo que lo más importante o mejor dicho lo que más caracteriza si yo tuviera que sintetizar es hubo avance donde había necesidad para la reforma económica la reforma en la educación la reforma en salud la reforma sobre todo en educación y salud no era la prioridad para la reforma económica pensiones y mercado de trabajo sí sí pero en salud menos en educación más salud hubo menos resistencia porque siempre es un medio en educación hubo pero por eso mismo la sí no era no era no era prioritaria prioritaria también si recuerdan en la argentina y en toda américa latina hubo reforma a las jubilaciones a la reforma del sistema normal pero igual se avanzó hubo también resistencia a la reforma laboral pero igual se avanzó o sea ahí se avanzó más con sangre y fuego ahí donde había necesidad ok la educación podías tenerla ahí hubo un plan de la autonomía de los hospitales pero más bien lo que se hacía es se desfinanciaba y punto y punto quiero decir no, no me fui a la no, no fui al final se transformó en sí, fui al final fui al final no sé por qué Patricio me ah me ponés de nuevo el igual no pasó nada no, porque esto es solamente es un no, poneme ponemelo en en el cosito ahí ahí estamos bueno la ¿qué hice? me hice todo al revés entonces de algún modo como síntesis hubo avances claros en la reforma neoliberal sí fue muy fuerte en esas dos áreas giro político vamos a pasar al tercer momento es bastante interesante simplemente no me acuerdo si lo di para leer un artículo de Fernando Filgueira que es muy interesante donde analiza el giro post neoliberal como como el fin de un ciclo de modernización conservadora que comienza en los años 60 es decir en general lo que dice en ese artículo Fernando es que las élites trataron de imponer desde los años 60 y con fuerte énfasis con la forma más trágica en las dictaduras militares procesos de lo que ellos consideraban modernización desde arriba y que ese ciclo de larga data ese ciclo largo hubo al mismo tiempo una presión de incorporación de los sectores populares de las mujeres de los afro latinoamericanos de los indígenas y que de algún modo el post neoliberalismo puede verse como un fin de ese proceso de modernización conservadora y una necesidad de los gobiernos y de las heridas de negociar con estos grupos que se fueron no construyendo pero fueron cobrando poder en los años 80 en los años 90 por el aumento por la modernización por el incremento del nivel educativo por los avances de género entonces me parece que es interesante entender también el post neoliberalismo como no solamente como una reacción frente al neoliberalismo sino como de un poquito más largo plazo como el fin de un proceso el fin de o la o digamos el intento de terminar con un proceso de más larga data de modernización conservadora que era un intento de modernizar desde arriba sin negociación con los sectores populares entonces me parece que algo que es una mirada un poco diferente sobre la cuestión del del post neoliberalismo porque algunas cuestiones que se dieron en los 90 de algún modo también favorecieron el empoderamiento de la población el aumento de la educación las cuestiones de diversidad las cuestiones de género fueron también empoderando a los actores que luego fueron los actores principales en las coaliciones sociales que digamos que sustentaron los gobiernos post neoliberales ahí está la pregunta que hacía el compañero ¿existe el post neoliberalismo? es una pregunta yo lo uso como marca temporal pero está para debatir y ahí se entra en una zona que se llama la reforma de la reforma está la reforma después está la reforma después está la contrarreforma todo todo es así una especie de palabras y palabras de algún modo ¿cuáles son algo lo dije lo fui diciendo pero para sintetizar ¿cuáles fueron los elementos que uno ve en los diferentes países como rasgos generales? transferencias condicionadas ya lo vimos la nueva agenda en pensiones y salud la agenda de pensiones ya vimos las pensiones contributivas pero otra cuestión que hay en varios países son planes de salud para grupos en riesgo o para grupos muy digamos vulnerables que no tienen ningún tipo de cobertura de salud uno de eso lo ve en diferentes países el aumento significativo del gasto social el incremento de la capacidad tributaria en todos los países los gobiernos neoliberales entendieron que sin ingresos no hay posibilidad de hacer políticas y hay una nueva más también otro tema interesante hay vuelve a estar o no vuelve no nunca estuvo está más en la agenda que como políticas públicas pero está en todos los países la agenda de qué la agenda de cuidado la agenda de cuidado volver a la agenda del trabajo femenino sobre todo no remunerado eso está en todos los países porque por varias razones en primer lugar porque hubo un avance justamente por la fuerza de los movimientos feministas de propulsar el tema pero también hay un segundo una segunda cuestión que es hay dos o tres cuestiones una es que el aumento de la tasa de participación femenina hace que las mujeres que la cuestión del cuidado esté aún más importante en la en la agenda por lo que se llama la conciliación familia-trabajo en segundo lugar hay un cuestionamiento a los roles tradicionales de género ya que la que resigna su carrera sea la mujer y bueno eso implicó toda una revisión en la agenda de cuidado en tercer lugar las encuestas de uso de tiempo mostraron que las mujeres lo que se llamó la tercera jornada que las mujeres suman al incremento de la participación en el mercado de trabajo una dificultad de poder democratizar los roles de género en el trabajo doméstico entonces se habla de la tercera jornada la mujer trabaja antes de irse trabaja cuando está en el trabajo y trabaja después cuando vuelve a la casa entonces las encuestas de uso de tiempo mostraron que las mujeres aumentaron muchísimo sus horas de trabajo remunerado y no remunerado por el aumento de la carga por el aumento de la tasa de participación en el mercado de trabajo pero también por la no democratización de las relaciones de género es decir hay una democratización incompleta de las relaciones de género en América Latina en el cuidado hay muchos trabajos en esa línea hay la idea de que él me ayuda él es muy él ayuda la idea la idea la idea de que sí ahí está ¿cómo? sí, claro él ayuda se cayó ya la idea él ayuda él ayuda la idea ¿cómo? no, no, yo sé pero digo está cuestionada no, no, no digo que como entonces los estudios muestran como digo hay diferencias hay algunas tendencias generales hay una mayor hay dos cuestiones que como líneas generales muestran los estudios uno hay mayor posibilidad de democratizar los roles en lo que sea el cuidado de los hijos y menos en las cuestiones más de limpieza cocina etcétera y lo segundo que la responsabilidad sigue siendo femenina ¿se entiende? la idea de que pero yo quería cocinar pero no habías hecho las compras entonces la cuestión que la responsabilidad sigue siendo y hay una cuestión muy interesante que a mí siempre me impresionó que está estudiada en la Argentina y en varios países que es acá lo estudió Catalina Weinerman pero está bastante está bastante demostrado en varios países que es ¿cómo son las apuestas en las parejas por las carreras de ambos? que está cambiando pero digo que es muchas veces en un momento en un momento de formación de una pareja en el momento de tener hijos se decide que la mujer trabaje menos para quedarse con el chico por un tiempo y eso va generando una menor acumulado ¿cómo llamemos? la va poniendo una posición de retaguardia en el mercado de trabajo menos años que hace que luego a la hora de tener que elegir una carrera digamos bueno no entonces quedate vos porque vos estás ganando menos etcétera o sea como hay decisiones que se toman al comienzo de la formación de una pareja y que tienen que ver muchas veces con roles tradicionales de género que luego se pagan en el futuro y llevan a que la mujer gane menos que el hombre por decisiones que se tomaron antes entonces que se apueste la carrera masculina en vez de la carrera femenina igual eso está cambiando digo no digo que cambió digo está cambiando está cuestionando pero digo todo eso está hoy visibilizado y la tercera cuestión que está pasando es que a la agenda de cuidado tradicional que era con los hijos se incluyó la cuestión del cuidado de los adultos mayores nosotros tenemos generaciones de mujeres ya en toda América Latina que están cuidando y que han cuidado y que van a cuidar a sus padres más del tiempo que cuidaron a sus hijos y ese cuidado siempre es femenino o sea quien cuida a los ancianos son mujeres digo puede haber algún caso pero los estudios te muestran que son las hijas y en muchos casos son las nueras hay muchos como los hombres vivimos menos hay muchos casos estamos estudiando que mujeres que cuidaron a sus padres o a sus madres y después cuidaron a sus suegros entonces hay toda una agenda de cuidado muy fuerte en América Latina y muy importante déjenme decir ya que entré con el tema dos cuestiones demográficas nada más que es lo siguiente de dónde está América Latina América Latina tiene hasta el 2027 2030 depende del país tiene lo que se llama tiene una oportunidad tiene lo que se llama el bono demográfico ¿saben lo que es el bono demográfico? es un momento donde hay una natalidad baja mortalidad baja y sobre todo hay una relación entre población activa 16 a 60 años y población inactiva que es favorable es decir hay un número importante de población activa y eso pasa en América Latina y eso tiene la ventaja de tener dos o tres ventajas uno hay menos presión por el sistema educativo hay más personas que trabajan y que aportan por quienes no trabajan ¿sí? y también implica un cierto grado de dinamismo para las sociedades y hay toda una línea crítica que dice que estamos desaprovechando el bono demográfico que muchos de los países que fueron que generaron saltos cualitativos tipo Corea aprovecharon el salto demográfico porque formaron a sus generaciones en esos momentos para que sean después las de algún modo los pivotes del cambio tecnológico entonces hay toda una idea de que ese salto ese bono demográfico está empezando ya viene desde unos años y va a terminar en algunos depende de los países no es que tiene un día de corte pero se calcula 2027 2030 dependiendo del país y que esa oportunidad es una oportunidad bastante perdida porque no hay políticas de población política de población como algo medio facho medio medio raro entonces no hay políticas la población la cuestión demográfica no es un tema que está en las políticas y sin embargo es la base de toda cualquiera de los temas que hablamos si no tomamos en cuenta la cuestión demográfica no la entendemos ni el delito ni las políticas públicas ni salud ni educación y la cuestión demográfica políticas poblacionales que tengan idea de cómo es la estructura poblacional que dé incentivos o no a determinados grupos que esté pensando cómo favorecer o no la natalidad favorecer o no la mayor fertilidad que pueda trabajar pensar cómo los factores poblacionales son de algún modo la base de digamos que condicionan las distintas políticas en distintas áreas y eso está fuera de nuestra manera de mirar ¿cómo? no, no yo creo que no, facho es la idea de quedó una imagen de que de que intervenir sobre la población quedó ¿cómo? sí, quedó algo y al mismo tiempo dejó de pensarse como un elemento central de las políticas ¿sí? sí sí, sí pero pensar más en su momento claro exactamente ¿cuáles son los temas de debate un poco hoy en América Latina? algunos que me interesan me interesa uno en realidad de todos estos o hay dos que me interesan uno que a mí me interesa en particular es la articulación de las agendas de diversidad con desigualdad es decir hay una línea que todavía no tenemos muy claro que es hubo políticas en favor de temas de género en favor de minorías LGTB de población afroamericana de población indígena pero todavía no sabemos cómo eso está impactando la disminución de la desigualdad me parece que ese cruce de agendas es un trabajo a realizar también no sabemos o mejor yo sí sabemos hay todo un debate que es súper importante que es no hay posibilidad de una mejora de la situación no hay una posibilidad de mejora de los servicios públicos si las clases medias desertan de los servicios públicos cuando en las sociedades se establece que los servicios públicos son solos para quienes no pueden pagar un servicio privado queda por un lado quedan esos servicios públicos sin el poder de algún modo de advocacy o de presión de las clases medias pero también queda en el imaginario social que eso es para quien no puede pagar un servicio privado y entonces quedan de algún modo o sea en los países donde los servicios públicos son solamente los sectores más bajos los servicios públicos son de baja calidad en los países donde los servicios públicos son sectores son más mixtos hay por ciertas razones por presión social etcétera un aumento de la calidad de los servicios entonces va a ser muy difícil en América Latina mejorar la situación de los sectores populares si hay una creciente o constante no sé si es creciente deserción de los servicios públicos por parte de las clases medias a mí me parece por ejemplo impresionante que una ciudad de clase media como la ciudad de Buenos Aires no haya logrado que la clase media vuelva a la escuela pública a la primaria o sea a la vuelta de mi casa hay una escuela primaria que es preciosa que vos ves que hacen un trabajo en todo el barrio etcétera y te das cuenta que van yo soy en un barrio medio burgués y no van ninguno van los hijos de los trabajadores los hijos de los porteros pero no ves prácticamente clase media en la escuela y hay algo y fue un fracaso para mí eso de los gobiernos del gobierno no cambiemos pero también los gobiernos anteriores de no haber revertido la salida de la clase media en las escuelas digamos vuelve con la crisis la crisis hace volver pero ¿cómo? pero digo ahí hay un tema importante para América Latina ¿qué es esta? ¿qué es esta? sí, sí, claro no, pero yo digo yo digo por un lado por un lado hay políticas de hubo políticas de ampliación de derechos y de empoderamiento de género ampliación de derechos y empoderamiento de pueblos de pueblos originarios ampliación de derechos y reconocimiento de población LGTB etcétera pero todavía no sabemos si eso ha impactado o está impactando en la disminución de la desigualdad ¿cómo eso se articula con la mirada que teníamos sobre la disminución de la desigualdad? es decir, por eso es la agenda de diversidad para llamar de algún modo o la agenda de reconocimiento con la agenda de desigualdad tenemos en América Latina toda una serie de trabajos y de protocolos y con rango constitucional de los DESC de los derechos económicos sociales y culturales tenemos comisión de seguimiento de la convención del Salvador tenemos pero no y tenemos en todas nuestras constituciones en nuestras mediciones la cuestión de los derechos económicos sociales y culturales los DESC pero tampoco sabemos si eso realmente funciona sabemos que están hay reuniones consejos etcétera pero eso está realmente esos derechos económicos sociales y culturales están moviendo el amperímetro en términos de igualdad y desigualdad están funcionando digo no digo la gente lo hace con las mejores intenciones pero quiero decir ¿tiene algún tipo de impacto? algunas preguntas que uno puede hacerse oye algunas algunos algunas algunas cuestiones quería por lo menos ir cerrando o terminando con algunos de los ejes de debate en las áreas hoy en las distintas áreas en educación hay como todo un debate muy fuerte hoy en América Latina sobre digamos entre quienes son más proclives a pensar que la educación tiene que sobre todo garantizar la producción y que tiene que aumentar la educación para ser agentes que sean productivos en el mercado de trabajo etcétera etcétera y quienes dicen no, mira el rol de la educación es formar ciudadanos y ciudadanas la educación sobre todo tiene que estar pensada para la cohesión social no es no es una lucha dicotómica no puede pensar una cuestión y otra pero de algún modo hay como un debate interno sobre cuál es el rol de la educación y eso de algún modo te impacta en el tipo de programas en cómo medias la calidad en la relación entre la educación y el sistema productivo entonces y lo ves mucho en el tema universitario se ven todos bueno la universidad es solamente para generar profesionales o la universidad es un derecho es un acceso al derecho a la educación más allá de la formación de profesionales performativos para la el desarrollo económico entonces ahí hay todos los debates que están muy fuertes en América Latina repito por eso puse y no es versus porque a veces es y pero el eje puede estar puesto más en un lado y en el otro el tema en América Latina es interesante es medio terrible más que interesante es que en general en los países de América Latina el presupuesto educativo es bastante elevado es decir lo digo de otro modo está en los niveles del PBI de otros países 5% 6% un poquito más no hay tanto margen pero al mismo tiempo hay poco margen para el aumento del presupuesto porque porque tiene estos niveles pero al mismo tiempo el gasto per cápita es bajo ¿por qué? porque los sistemas aumentaron mucho su cobertura entonces vos tenés un problema ahí que no tenés muchísimo margen más para aumento lo decimos entre nosotros del presupuesto educativo pero te quedó con un gasto per cápita muy bajo comparado a otros países porque el nivel de cobertura fue alto no estoy diciendo que hay que bajar la cobertura estoy diciendo que hay un tema ahí importante uno de los problemas a resolver como decía una de las cuestiones son los debates sobre la calidad es un poco ya es uno de los debates actuales y hay una paradoja hay un tema sobre todo para el secundario que se plantea y que es bastante difícil de resolver que es el siguiente si bien tenés un aumento de la población universitaria todavía la mayor parte de quien termina el secundario en América Latina no va al secundario y perdón no va al universitario pero sin embargo vos formás a nivel del ciclo secundario como si las personas fueran a la universidad le das una formación más academicista no le das una formación para el trabajo entonces ahí hay un tema muy difícil de resolver ética política y académicamente no podés digo salvo en las escuelas técnicas quizás pero digo en general la mayoría de los casos vos no podés decirle a alguien mira vos te voy a formar para el trabajo porque muy posiblemente no vayas a la universidad entonces hay todo un debate en América Latina que es estamos formando de manera más académica a las personas para que vayan a la universidad no la estamos formando para el trabajo pero la mayoría de ellos no van a ir a la universidad entonces no la estamos formando para el trabajo sí pero antiguo en el sentido de que ya ya pedimos porque plantearse de que vos no lo formás para un trabajo cuando el mercado laboral está fragmentado no absorbe para mí no estoy diciendo que sea yo estoy de acuerdo no no estoy diciendo que no estoy diciendo que cuál sea mejor digo que ahí hay un debate un debate porque lo cierto yo tiendo acordar con vos pero digo lo que te dirían la otra parte es decir bueno muy bien pero dale herramientas para que en el mercado de trabajo no pueda con el secundario solamente ser repositor entonces eso te diría quien te diría no es aparte el mundo laboral que se ofrece ahora a alguien que tiene un nivel de secundario que entrena en dos días para cualquier más o menos si vos le das ahí si vos le das cabeza no estoy de acuerdo posible que busque no ser un repositor sí está bien sí 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 estoy de acuerdo no es que 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 estoy diciendo que estoy diciendo estoy mapeando cómo es el debate la línea dice no está está que te voy diciendo cuál es la posición de la otra línea es tenemos problemas de productividad tenemos una mayor inserción como veíamos de mano de obra menos calificada por el tipo de producción que hay en América Latina a esa producción menos calificada no la estamos formando lo suficientemente bien como para que pueda elegir como una vía probable entrar al mundo del trabajo con mayor calificación el problema en América Latina no es un problema nuevo además para eso se crearon las escuelas técnicas a fines del siglo XIX no es que es un problema nuevo pero volvió a cobrar siempre los debates vuelven volvió a cobrar relevancia en los últimos tiempos por eso por ejemplo se volvió a poner énfasis en el caso argentino en el gobierno anterior a las escuelas técnicas pero es un tema o sea vos estás lo cierto es que vos estás formando para ir a la universidad y solo una parte y en Argentina van muchos en otros países de América Latina Latina Menos para la universidad digo es un tema no digo que es es un tema que merece ser trabajado lo que pasa que donde funciona de manera medio terrible donde funciona eso los países que tienen sistema de segmentación previa muy clara Alemania Suecia Suiza etc donde pero que para mi es terrible de acuerdo a como te va en la primaria y hasta un poquitito más puedes elegir las vías que van a ir a la universidad o las que son solamente de formación profesional tiene varios problemas una es que te 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 manda por una autorruta que no podés volver o sea no tenés ahora ahora hay cada vez más como tuvo mucha crítica ahora hay cada vez más posibilidades pero de algún modo desde muy chiquito muy chiquita te te dice dónde vas a ir te da tus posibilidades de vida eso es cierto y es terrible que puede ser que esos salarios estén bien pagados pero es cierto que tus resultados iniciales condicionan tu vida y eso es impresionante yo estuve a fin del año pasado en China y desde los tres años literalmente desde los tres años tu familia invierte en vos si tiene un poco de dinero para formarte todo el tiempo estás todo el tiempo literalmente todo el tiempo estudiando para hay una prueba que se hace a los 17 años que dura tres días que si te copias creo que te dan 15 años de prisión o no 8 años de prisión que esa prueba es la que define tu vida porque si vas a ir a la universidad vas a encontrar un lugar no es que vas a hacerte rico pero vas a encontrar un lugar en el mundo vas a poder salir de un pueblo rural y si no no como grado extremo pero son sistemas altamente selectivos horrorosos también hay bueno voy a hacer esto perdón en salud en salud el debate en en América Latina es son dos o tres cuestiones son la la necesidad de tomar en cuenta los cambios demográficos y sobre todo lo que se llama la doble agenda que es nosotros tenemos en América Latina todavía enfermedades más ligadas a la pobreza o a las crónicas degenerativas etcétera pero también tenemos los problemas ligados a la población a las sociedades desarrolladas las enfermedades crónicas los resultados de la hipertensión diabetes etcétera y cáncer entonces tenemos sistemas de salud que todavía están más preparados para atender la primera demanda y poco para acompañar a la población con factores de riesgo o con dolencias crónicas entonces se habla de la necesidad de un sistema que tenga que actuar en red con distintas instancias como para garantizar el estilo de vida o para favorecer mejores estilos de vida y cuidados de la población que no necesariamente está enferma pero que producto de los cambios en el sistema de vida tiene que tener otro tipo de cuidado de ir al hospital cuando te sube la presión digamos lo que también está en debate que es sumamente interesante en América Latina son los indicadores para medir salud o sea nosotros pasamos de indicadores que medían mortalidad a indicadores como el avisa años de vida saludable que lo que mide es se pone un parámetro dice todos nos morimos de algo entonces se pone un parámetro de la esperanza de vida en un país y se miden las prioridades de salud de acuerdo a las enfermedades que quitan más años de vida potenciales perdidos lo que se llama años de vida potenciales perdidos entonces por ejemplo ciertas cuestiones como los accidentes pasan a un lugar central porque son uno de los que generan mayores años de vida potenciales perdidos o la violencia también cobra un lugar central frente a aquello que podría ser evitado por generar digamos muertes muy tempranas en ese sentido también hay un cambio también en los indicadores que no solo miden mortalidad sino calidad de vida y ahí aparecen también los indicadores que no solo implican años de vida potenciales perdidos sino años de vida saludable y hay toda una agenda en América Latina y en Argentina es muy fuerte dar la importancia por ejemplo dentro de la agenda de salud a los temas de depresión de salud mental porque también generan años de vida saludables perdidos y están como fuera en general de la agenda de salud como usted en cualquiera ya igual como les decía el el principal problema en salud en América Latina y en todo el mundo es el aumento exponencial de los costos de la salud cada vez hay drogas que son más costosas para enfermedades más raras y la 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 demanda nuestra demanda de salud siempre es más si me dicen que hay una droga para curar alguna enfermedad yo la voy a querer entonces hay como una una situación sobre todo por la judicialización creciente de la salud actores que tienen poder de llevar adelante juicios que piden que sean cubiertas determinadas enfermedades y eso está poniendo no en el caso argentino pero en jaque a varios sistemas de salud en América Latina por ejemplo al chileno y al colombiano entonces pero también es un tema muy complicado decirle a alguien que no mira lo siento pero no eso está muy claro en los sistemas europeos hasta acá se cubre y hasta acá no pero también es dificilísimo es que pero bueno es un tema central en salud y la 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 discusión central es llegar a un universalismo la idea es como en general en general en todo los países las constituciones tienen a la salud como un derecho universal pero la pregunta es qué quiere decir ese universalismo les decía que no hay un acuerdo en las oficinas rectoras en la organización panamericana de la salud los países no se ponen de acuerdo que es un universalismo porque eso influye mucho en los costos pero el debate está ahí lo que se llama el universalismo básico llegar a un acuerdo de qué sería un piso mínimo de aseguramiento de salud para la población hay toda una línea que se llama que habla de las garantías explícitas que es saber que si vas a tener determinada dolencia no vas a tener que hacer ninguna tramitación muy complicada para tener todo el acceso al cuidado entonces hay toda una línea en varios países de América Latina de lo que se llama las garantías explícitas en términos de salud de que vos tenés tal dolencia alguien tiene tal dolencia y vas a recibir todo el cuidado de la duración de esa dolencia Argentina ahí está un poco atrasado atrasado es la palabra por ejemplo hay lo que se llama en varios países de América Latina tiene el seguro por enfermedades catastróficas que son enfermedades que tienen el poder de destruir el presupuesto familiar aún de presupuestos familiares altos y hay Argentina no avanzó otros países de América Latina sí Chile, Uruguay en frente a esas enfermedades que también hay debate cuáles incluidos y cuáles no hay un tipo de seguro estatal no es privado estatal que frente a tal enfermedad ese seguro se activa y permite cubrir enfermedades que son increíbles caras el debate es cuál incluir pero acá hay digamos la cobertura que se hace de todas las enfermedades crónicas incluyentes neurodiciativas sí pero la idea es tener como un seguro frente a determinadas enfermedades que son consideradas catastróficas como para no sea distintas dependiendo de los países distintas varias de las ¿cómo se llama? de las sí la la que tuvo Fontana Rosa ese tipo de las generativas pero en la discusión sobre enfermedades catastróficas entran por ejemplo algunos cánceres entran está muy debatido cuáles entran algunas enfermedades raras mi tía en Estados Unidos la esposa de mi tío mi familia viene de Estados Unidos mi tía tuvo el mal de la lo que sería la enfermedad de Jacob el mal de la vaca loca ¿de acuerdo? y le dijeron afuera eso no no hay protocolo chau y no le dieron nada y tenía un buen seguro de salud pero esa enfermedad estaba se cubre algo sí 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 pero repiere en muchos casos en muchos casos requiere judicialización repiere de amparo la idea de los seguros es que no requiera que no depend que no que sea un seguro que se active un seguro para evitar no es que acá te dejan en banda pero depende de distintas variables el debate en el debate en vivienda hábitat infraestructura es sobre todo son dos o tres cuestiones y alguno es el tema de transporte que es un tema en toda la región y digamos que empieza a tener una gran importancia como una gran problemática y el debate de algún modo es sobre el debate sobre cómo hacerla avanzar en la regularización dominial hay como dos líneas de algún modo para hacer una manera general una un modelo más que utilizó Perú que fue regularizar del modo que sea es un poco se recuerdan hubo un publicista liberal llamado Fernando de Soto que peruano que popularizó la idea de que hay que desburocratizar cualquier tipo de acción del Estado y eso en relación a las políticas habitacionales implicó políticas de regularización dominial muy extendidas pero sin ningún tipo de servicio y hay un modelo más a lo brasileño para decirlo de una manera que es más lento pero se regulariza en la medida en que se van a dar dos servicios un poco el debate también en América Latina es cómo regularizar y hay toda una ya les contaba un poco hay un eje en las viviendas recuperables y en la capacidad habitacional no usada como una necesidad de complejizar la agenda de vivienda se dio hasta el momento terminando esta parte es todavía es posible así como tratamos de hacer un balance del periodo neoliberal es posible hacer un balance hoy del periodo postno liberal creo que no un trabajo a hacer y la pregunta como decían ahí como decían unos compañeros o compañeras hay un giro restaurador hoy en América Latina yo diría que sí así que parte de parte del debate yo creo que así como el neoliberalismo terminó muy rápidamente de algún modo o podría haber terminado antes pero la posibilidad del avance la posibilidad del análisis se juntó con el intento de analizar el posneoliberalismo con lo que haya pasado mucho o poco del posneoliberalismo tenemos también bastante rápidamente en países sobre todo como Brasil y acá no en todos lados repito recuerden que hablamos de tendencias divergentes pero un intento un giro restaurador y también en temáticas específicas por ejemplo lo que aparece como ideología de género como una crítica como una como una restauración en contra de los avances de género también es muy fuerte en algunos países de la región es decir la restauración no es solamente a nivel general sino también lo vemos en algunos ámbitos específicos para mí restaurador en muchas cosas es como pero una y otra no son excluyentes para mí tiene algo de revanchismo que uno lo ve mucho en Estados Unidos por ejemplo parte de parte de la agenda parte de la política de Trump eso me decían en Estados Unidos era que tienen que tienen como en cada área me decían estuve en Estados Unidos hasta hace unas semanas hasta hace dos semanas me decían gente que tiene Trump tiene en cada una de las oficinas alguien que se ocupa exclusivamente de destruir toda política que haya hecho Obama en el área no importa si buena o mala no importa si al destruirla están tiene un costo económico no importa solo porque le hizo más pero no me decía alguien me decía alguien que sabe mucho de política norteamericana y que trabaja sobre eso me decía en tal lado tiene que yo política forestal de Obama no digo solo cuestiones más tienen alguien en el área forestal que trata de destruir tal cosa que de hecho hubo toda una cuestión de Obama había había creado no sé estaba inventando no 40.000 tres o cuatro parques nacionales nuevos la política fue que no sea más parque nacional o sea había como hay algo del orden de la crueldad para mí del revanchismo del racismo claramente el racismo pero también hay algo del orden de la crueldad hablábamos un poco de la pausa el sufrimiento y la crueldad pero en el caso argentino para mí hay algo de no ver de no importa de las personas dejan de ser invisibilidad en el caso brasileño creo que también algo del orden de la crueldad también o sea cuando uno ve el avance de la ultraderecha en Brasil diciendo cuando votaron por el impeachment de Lidl no fue un impeachment por la institución de Dilma que se la uno de los Bolsonaro creo que fue Bolsonaro que tiene primera intención de voto que se lo dedicaba al torturador de Lula de Dilma es decir hay algo del orden de la crueldad hay algo de la crueldad yo creo bueno gente hay cinco minutos si quieren de preguntas dudas comentarios espero que les haya sido desagradezco la atención y espero que les haya sido de interés y que pasamos varios temas algunos un poco rápidos algunos más aburridos otros más divertidos si quieren comentar algo preguntas dudas unos cinco minutos algún comentario alguna reflexión quise perdón me queda la culpa de no haber sido más optimista pero tampoco es que fui pesimista conté un poco algo que me habían dicho en la primera reunión lo que quieran si quieren comentar algo preguntar decir criticar lo que ustedes quieran una reflexión hola Aida ¿cómo ves el mapa político para 2019? y se le tiraste como un nuevo seminario ¿querás hacer un nuevo seminario? no a ver creo que no me lo pregunto no sé si tenemos algo muy diferente decir lo que muchos de ustedes piensan pienso que estamos en un momento donde todo lo que existe puede fundirse en un túnel y puede haber una reconfiguración de actores que que hoy no no tenemos en vista por la magnitud de la crisis que todavía no no se resuelve ni tampoco se avizora cuál va a ser su futuro creo que si los sectores para decirlo de una manera general progresistas nos unimos le ganamos creo que cualquiera una buena alianza una alianza amplia le gana creo que para esa alianza amplia hay un tema a resolver supongo que acá también va a ser motivo de debate que es el kirchnerismo me parece que el kirchnerismo si no hace algo de autocrítica o algo va a ser muy complicado y creo que el gobierno está jugando a por eso no la quiso meter por eso no le sacaron los fueros a Cristina la apuesta del gobierno es Cristina candidata 30% pero que no o 20 y pico no sube ese pico y gana el gobierno en ballotage no es imposible entonces me parece que lo que pase ahí es importante estamos en un momento también que las élites están muy muy desorientadas y muy peleadas entre ellas el peronismo también así que pero igual mi mirada es súper lamentablemente es pesimista porque aún si les ganamos recuperar lo perdido o sea yo digo y siempre digo el tiempo de un país no es el tiempo de la vida de uno la vida pasa rápido entonces también el gobierno viene un gobierno que trata de recuperar ponerle que sea un gobierno más o menos razonable y que también la situación internacional te da pues no es que vos recuperes volver siempre ir y volver entonces pero no la veo complicado la veo complicado para el país más allá de quien gane la veo alguna pregunta en ese sentido hay una línea que tiene que ver con hace poco que estuvo ahorita ¿estuvo acá en el Rosario? bueno eso tiene como una mirada muy distinta del futuro si lo que pasa es que el fin del trabajo es difícil imaginar una sociedad sin trabajo y él es como la bandera digo es uno de los principales ideólogos hace mucho que viene hace como 20-30 años que viene en algunos países europeos se está pensando Alemania tiene una idea de que para poder seguir siendo competitivos van a tener que automatizar toda la industria entonces tienen unos planes hasta no dentro de mucho de renta universal nosotros no el trabajo va a seguir estando en el centro de la escena yo creo que no nadie seriamente está pensando en América Latina en esa en esa línea porque ellos están pensando que exteriorizan hacia otros lugares la producción pero que el control de las fábricas sigue siendo de ellos nosotros no tenemos esa agenda podemos tener una agenda de mayor que yo si hay por ejemplo en una cuestión intermedia cada vez más presencia del tema del cuidado de los servicios de salud del cuidado al otro como digo parte de lo que aparece como tercer sector eso fue una de las cosas que más van creciendo pero no hay una hasta donde yo sé no hay una agenda yo no veo una agenda seria en América Latina del fin del trabajo si de cambios eso si por supuesto pero no a lo Rifkin y te diría que ya Rifkin cobró de nuevo ahora un poco de previvencia pero fue una moda hace unos 20 años 15 y quedó ahí el trabajo siguió siguió siendo el centro de la vida y más en Estados Unidos acá me asisten con el micrófono no para matizar un poco el pesimismo no te parece que que hay algo de una acumulación generacional que no está teniendo traducción política inmediata pero que inevitablemente digamos años de movilidad social ascendente tanto intra como intergeneracional va a dar ya de hecho me parece que hay efectos concretos donde no se traducen directamente en el plano de lo político pero si culturalmente me parece que hay un magma ahí por lo menos a atender como lo estás viendo eso sí estoy totalmente de acuerdo creo que si uno ve el movimiento feminista por ejemplo en Argentina el peso que tienen ahí las generaciones jóvenes y muy jóvenes es impresionante y cuando se mueven las mujeres se mueve el mundo porque no es una minoría es el mundo entonces yo creo que sí estoy de acuerdo creo que hay algo ahí radicalmente nuevo en relación a experiencias sociales y políticas en relación a algunas más cristalizadas como movimiento feminista movimiento unión a menos o movimiento feminista en general o las mujeres en general pero también en en los movimientos culturales en las experiencias aunque no estén necesariamente articuladas en movimientos en las experiencias entre las relaciones digamos personales en la en el tipo de consumo cultural en el acceso a la educación sí, yo creo que hay algo algo cambió yo siempre pienso aun cuando me pongo pesimista siempre algo se alimenta y sin duda así como decíamos parte de los cambios que se dieron durante el periodo neoliberal no por decisión de los gobiernos sino por ola democratizadora aumento de la educación explican parte de lo que pasó después también todo lo que ha pasado toda la la fuerza que tiene la juventud en Argentina y la y la producción cultural política social etcétera no está no puede estar desvinculado tampoco del sistema educativo etcétera es decir algo hicimos bien en en nuestros países sí yo creo que que como bien decís no tiene una traducción política necesariamente pero yo siempre digo la 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 sociedad argentina es mucho mejor que o sea que su elite política y su elite dirigente si vos mirás las elites en la Argentina la elite académica es buena la elite médica es buena la elite deportiva si vos mirás en los deportes de equipo estamos en todos entre los 10 primeros cualquier deporte de equipo la elite social es interesante las dos elites que son para mí yo siempre se lo pregunto a mis amigos politólogos y nunca me lo pueden explicar la elite política y la elite empresarial está por debajo del promedio de la sociedad siempre les hago la misma prueba decime cinco como judicial la voy a empezar a incorporar y la judicial no la he incorporado está bueno gracias si vos mirás y eso no sé por qué algunos amigos que trabajan más en elite en América Latina me dicen en toda América Latina la elite política está muy por debajo de los niveles de la sociedad yo digo más allá de que te guste políticamente decime cinco políticos o políticas que vos intelectualmente admires no digo que sean vivos todos fuman a 40 metros abajo del agua eso no hay duda pero digo que eso y eso no cambió eso es muy impresionante posiblemente una nueva generación la política la política institucional tiene una lógica de reproducción que hace que tampoco los mejores logren hay algo ahí donde no sé no quiero parecer la nata perdón pero el juego debe ser tan brutal parecer la nata pero digo quizás yo me pregunto por qué no por qué quedan en el camino los que uno dije mira este pintaba bien y quedó ahí hay algo del juego que hace que sea difícil pero sí sin duda por abajo y por el medio por abajo y por el medio lo que se ve es interesante es súper interesante en todos lados yo por eso pensaba creo que lo charlábamos con vos pensaba cambiando de tema pero siendo un tema con la cuestión del aborto y yo creo que los senadores y las senadoras que votaron en contra además que son unos hijos que no los tenemos que votar nunca a ninguno de ellos a nada en ninguna lista hay que votarlos aunque para mí me parece que también hice un cálculo político también muy acotado porque alguien se los va a cobrar el haber votado contra las leyes a todos nos pasó a todos nos pasó sí a todos nos pasó yo me preguntaba ser senador es muy difícil no, no pero digo hay algo ahí donde pero sí posiblemente ¿cómo? el debate sí pero bueno volviendo yo creo que sí para dar con una visión optimista pero no optimista porque hay que terminar optimista porque hay que hacerlo yo creo que sí las sociedades dan sorpresas y muchas veces esas sorpresas son nos sorprenden y son mejores de nuestros juicios a veces muy pesimistas por ejemplo cuando fue el 2001-2002 todos dijimos la Argentina va a tardar muchísimo en recuperarse lo decíamos en el aire estamos viviendo el país incendiado y la capacidad de recuperación de la sociedad fue mucho más rápida de lo que presumían presuponíamos entonces me parece que sí y hay algo que se movió en estas épocas que va que por momentos del pesimismo te dice no, esto está todo igual y sin embargo no, yo creo que no vuelve atrás yo creo que no yo creo que no vuelve atrás yo pienso no, no, yo creo que para terminar con una pequeña publicidad nosotros publicamos un libro con una colega con Sandra Gallol sobre el que se llama Muertes que importan sobre casos que cambiaron un poco la Argentina reciente y nosotros parte de lo que justo le iba a mostrar parte de lo que es sobre otro tema yo también trabajo el tema de violencia y parte de lo que nosotros veíamos si bien no tomamos el caso Maldonado porque lo tomamos recién en el epílogo sucedió cuando estábamos haciendo el epílogo del libro también lo que decíamos con el caso Maldonado era que el caso Maldonado mostró que cuando el pasado parece que vuelve y sobre todo el pasado más trágico más horrendo de la dictadura parece que nada ha cambiado y sin embargo y nos da esa impresión sin embargo lo que nosotros decíamos era que más allá del dolor o con el dolor no más allá el hecho que una sociedad o gran parte de una sociedad haya estado movilizada en torno a un caso durante tantos meses está mostrando algo de la democracia argentina y que la vida del otro importa y eso es que la vida del otro importa que allá hemos estado todos y todas movilizados o gran parte de la sociedad que fue un caso digo no quita el dolor frente a la muerte no quita no estoy diciendo pero muestra que algo en la sociedad ha cambiado y que a veces lo que pasa es que en momentos de pesimismo nos parece pero que también pienso que algo se inventa y parte de eso es y que eso es la larga masa para construcción constante de los cambios con respecto a eso a veces a mí me da un poco angustia lo que pasó cuando me ha abandonado comparándolo con otra parte de la Argentina te pregunto que si el soldado está estudiado en el libro eso está estudiado en el libro todos esos casos vieron un foto político digamos yo pienso que la diferencia fue que actuaron ya sobre un campo que estaba dividido y donde se actuó con disonancia cognitiva es decir donde quien creía que Maldonado estaba vivo no importaba una prueba mostrando lo contrario seguía pensando lo mismo y quien pensaba que Maldonado mató la gente de Armería entonces actuaron sobre campos que ya estaban de algún modo muy divididos pero 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 no es es difícil saber no tuvieron el cambio político que implicaron lo que tuvieron Carrasco Castillo y Santisán María Soledad es que implicaron cambios políticos pero si vos miras el 2x1 por ejemplo si digo por mirar me parece que de algún modo va va actuando pero también al actuar sobre un campo que ya está muy dividido es resignificado por cada campo de acuerdo a las ideas previas entonces yo creo que ahí esa es alguna de las diferencias pero también lo que hacen es sirven para cohesionar campos o sea lo que hace el campo Maldonado es mostró mostró a todos y a todos nosotros que somos una gran parte de la sociedad donde esas muertes importan entonces también tuvo ese efecto pero no el contexto político lo reabsorbió para fundamentar sus ideas previas de acuerdo bueno gente espero que les haya sido de interés para mi fue un gusto estar con ustedes siempre es un gusto venir a la facultad libre así que un agradecimiento a los compañeros y compañeras de la facultad es un gusto también estar en Rosario así que espero que los deje pensando tienen el material que toca un poco todos estos temas son muchos los textos pero es para cuando quieran ni los que quieran elijan el que les pueda interesar para profundizar en alguna de estas cuestiones y seguimos pensando trabajando luchando y viviendo así que mucho gusto gracias gracias Gracias.